nosotros hacemos una presentación y al final unas preguntas. Yo sé que todos tenemos preguntas, las vamos a responder en la mayoría de los casos todas, pero necesitamos darle un orden a la casa para que usted sienta que sí vinimos preparados y sí vinimos a lo que era. Bien, esta es nuestra dinámica del día de hoy. Organizamos el primer taller del 2021. La mayoría de ustedes ya vienen desde el año pasado trabajando con Teams, trabajando con muchos de nosotros, pero hoy quiero hacer un sondeo generalizado, darle la bienvenida a los nuevos compañeros de la comunidad y decirles en cinco puntos lo que nosotros desde Cerebro te hacemos cuando vamos a dar una clase en Teams. Yo soy Luis Fernando Botero, docente universitario. En este momento trabajo en educación superior. No enseño tecnologías, enseño otras cosas que tienen que ver con diseño y comunicación, pero me encanta, me encanta la docencia y siempre tengo una bitácora para hacer las cosas. En este caso nuestra bitácora tiene cinco momentos o pasos. Paso 1, los equipos. Vamos a mirar qué es ese cuento. Siempre hablando de Teams en este taller. Paso 2, los canales. Paso 3, las llamadas. Paso 4, qué pasa con la pantalla que se nos volvió a nuestro tablero. Paso 5, las actualizaciones y novedades. La idea es demorarnos alrededor de 50, 45 minutos en el tráfico del tema y que usted, si tiene preguntas, me las vaya escribiendo apenas vayan pasando en el chat o en el mejor de los casos, si es muy urgente, levanta la manita y si es muy, muy, muy urgente, si de pronto usted ve que si no le solucionamos eso, vende de un hilo su trabajo, entonces interrúmpame, no hay problema. Profe, es que si yo no hago eso me van a despedir mañana, entonces interrúmpame, que todo espectacular. ¿Listo? Vamos a ir al final con la lista de preguntas a resolverlas todas. Hay preguntas muy específicas. Profe, ¿por qué cuando hago grupos de llamadas dentro de la llamada principal esos grupos no me quedan guardados para toda la semana? Bueno, ya se las vamos a responder. Y tenemos dos regalitos al final. Un regalito que va a tener usted y un regalito que va a tener la comunidad. Arranquemos entonces. Nosotros en Cerebrote adecuamos todo tipo historias. Sí, a los niños les gustan las historias y la mayoría de nosotros siempre hemos amado las historias. Porque está demostrado que el storytelling, que la magia de contar historias que de pronto le leían a usted y a mí desde niños, se mantiene a lo largo de nuestro tiempo. Entonces, esta es la historia de un profesor que tuvo que pasar de un día para otro a dar clases de un tablero análogo, como lo es una institución de educación, a un tablero digital. ¿Qué cambió? El medio. La clase debe ser la misma. En teoría, según los que saben, debería ser más bonita porque en el computador sabemos dibujar más bonito. Imagínese cuánto me demoraría yo en un tablero haciendo esta infografía. Me da esta vida y la otra. Aquí la saqué muy rápido de un recurso que se llama FreePic, que les voy a compartir después en algunos videos, en el que yo adecúo lo que necesito, lo pongo bonito y lo lanzo. Bien, pasos para que nosotros manejemos Teams. Lo primero que nosotros vamos a hacer con Teams es saber qué es Teams. Y para eso yo tengo aquí mi amiguito dispuesto a trabajar el día de hoy. Microsoft Teams es una aplicación de videollamadas. Básicamente es de videollamadas. Después la volvimos de muchas otras cosas. Pero Microsoft Teams es una aplicación para hacer teletrabajo, llamadas y organizar algunas cosas. Bien. Hay muchas aplicaciones en el mercado. ¿Por qué terminamos en Teams? No lo sé. De pronto algún directivo lo eligió, de pronto el presidente lo eligió. El caso es que nos presentaron algo muy parecido a lo que yo tengo acá. Sirve para trabajar en línea y sirve para trabajar descargado. La aplicación descargada tiene muchas ventajas de la de en línea y lo ideal sería que ustedes y yo pudiéramos 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 hacerla descargadita. Tenga la descargada. Yo estoy trabajando ahorita en un equipo Windows. Este equipo que yo tengo tiene Windows 10. No es nada del otro mundo. Cámara, micrófono. Hay algo de bulla en el ambiente, pero así se trabaja y se trabaja bastante bien. Esto es nuestro Teams. Entonces nuestro Teams se puede dividir por equipos. Es la gran novedad que tiene con respecto a las otras aplicaciones. ¿Y qué significa dividir por equipos? Que yo, en lo posible, tengo un equipo de clase que puede organizarse por materia o por asignatura. Esta es la pregunta que más hemos resuelto en todo lo que llevamos trabajando con Teams. Profe, ¿cuál es la recomendación para hacer equipos? Muchos de ustedes ya encontraron los equipos hechos porque se los hicieron en la institución y a muchos de ustedes tuvieron, les tocó hacerlo. Yo los hago para mis estudiantes. Estas son las materias que imparto. Estas son las asignaturas que ayudo a compartir. Y en esas asignaturas yo había hecho grupos de equipo de trabajo por salón. equipo por salón. Pero cuando yo hago un equipo por salón, tengo un problema. Equipo de clase, equipo por salón. Y voy a presentar que puede tener varios administradores como profesores y varios estudiantes, pero un solo clic para las tareas. Es decir, que si usted lo organizó por salón, por salón, tendría que meter todas las personas en este salón, hacer unos canales de lo que vamos a hablar a continuación para las materias. Pero solo va a haber unas tareas en general que van a ver todos los profesores, que se va a volver probablemente desordenado y que en el peor de los casos, con tantas manos metiéndole trabajo a un solo equipo, lo puedan dañar. ¿Qué pasa cuando yo lo hago por asignatura? Por asignatura, que es estas que yo tengo acá. Yo hice una clase ayer, por ejemplo. Entonces, esta clase de acá. Ellos están viendo conmigo en este momento solo un núcleo profesional. Ya se van a graduar, ya están grandecitos. Le queda grabada la clase que les hice ayer, las tareas que les pedí ayer, las notas de lo que ya le he devuelto a ellos, que se las entregué el jueves y ayer. Y, básicamente, saben, como en la universidad, que esa asignatura se comporta independiente a las otras, con sus propias talleras, con sus propias cosas. Todo lo que salga aquí de comentarios tiene que ver con esta asignatura. Nada más. Si usted no fue el que las creó, las aulas, pero está a punto de entrar, está a punto de iniciar, trate de crear los salones de clase por materias. Entonces, matemática tercero, matemática tres uno, matemática tres dos, matemática tres tres. Si cada profesor lo independiza, mejor. Si usted es el mismo profesor y tiene que darlo en las tres, tercero uno, tercero dos y tercero tres, es mejor por notas y por calificación que organice uno por salón y por materia. Eso da privacidad también. En ese orden de ideas funcionan los equipos. Ah, bueno, ¿y para qué es un equipo? Vamos a mirar, entonces, el que acabamos de crear. Un equipo es para compartir información con trazabilidad. Aquí hay ingenieros industriales, de pronto me disculpan por el uso del término trazabilidad, sé que es mucho más, pero aquí lo voy a referir solo a tener la historia del curso. Cuando yo tengo la historia del curso, es como si tuviera un diario de clase. El equipo se vuelve mi diario de clase. Yo arranco a dar la clase hoy y en seis, ocho, diez, quince semanas que vuelva a dar la otra clase, sé que pasó clase por clase. Inclusive, en uno de los ajustes que hizo Teams ahorita para este año, vamos a revisar este, que era el de ayer, me deja ahora otra vez ver las llamadas acá y ya sé, una llamada, dos llamadas, tres llamadas, cuatro llamadas. Mire, ahí están todas las clases y las presentaciones que les he hecho. Dentro de cada una de las llamadas está el chat de cada una de las intervenciones. Y aparte, tengo anuncios y tengo tareas. Entonces, cada una de las tareas que a ellos les llega, les queda que hacen nada. Es la historia del año de clase. Es la historia del año de clase. Entonces, es muy viable, esto no lo tienen las otras aplicaciones, porque otras aplicaciones hacen los salones, pero no guardan toda la historia en orden. Es muy viable usar equipos para que usted se oriente, oriente a los niños, a sus estudiantes, quienes estamos en la universidad, a los jóvenes, pero sobre todo a los papás. Yo sé que esto pasa solo en Colombia, yo lo sé. Pero si le llega a pasar en otro país, discúlpenos. Los papás vivimos en un desoriente difícil. Mi hija está en sus clases, yo no sé qué está haciendo en sus clases. El caso es que me pidió una tarea y me dijo que era para mañana. Y yo llamo al profesor, profesor, ¿cómo así que dejo una tarea para mañana? Y entonces el profesor me tiene que decir a mí como papá, oiga, don Luis, bájale un poquito, por favor. La tarea se hizo hace 15 días, pero su niña no la pudo entregar completa. Yo le di una oportunidad para presentarle en 15 días. Si quiere, revise el equipo de clase y mire dónde se asignó la tarea. Entonces se baja un poquito la presión de que siempre la culpa de las cosas malas en muchas de las clases es del profesor. Siempre. ¿Por qué mi niño sacó dos? Sería mejor yo como papá preguntarme a mí, ¿no? ¿Por qué mi hijo sacó dos? Y yo me regaño a mí mismo. Pues, ¿por qué no le puse cuidado? Ah, bueno, pues póngale más cuidado. Sí, eso lo voy a ver. Y si me regaño yo mismo, genial. Pero no, es mucho más fácil ir a donde el profesor. Entonces el equipo es esa traza que nosotros hacemos. Y viene decorado con muchas cosas. Yo le puedo colocar archivos, ¿cierto? Que son todos los métodos de clase. Yo le puedo colocar un blog de notas. Por ahí en 15, en 20 días hacemos un taller de blog de nota bien bonito. Yo le puedo colocar las tareas de lo que hablamos, que pueden ser tareas o evaluaciones. Y yo puedo colocarle notas adicionales. Y como si fuera poco, estas calificaciones son de acá o adicionales. Y como si fuera poco, tengo un mundo de herramientas que le puedo cargar. Mapas mentales, videos de YouTube, videos de lo que yo quiera, stream, un sitio web o alguna de las aplicaciones que más utilizamos nosotros en clase. PowerPoint, Word o Excel. Todo eso es mi salón de clase para esa materia. Ya está. ¿Cómo se crea? Es bastante sencillo. Yo vengo a crear un canal. Perdón, un equipo nuevo. Crear un equipo. Me sale un cuadro de diálogo que me dice qué clase, qué comunidad, qué docentes, qué otros. Yo le digo qué clase. Porque si usted escoge cualquiera de estos otros tres, no va a tener la ventanita de tareas. Y luego de que le digo clases, listo, creo el equipo, equipo de muestra. Y posterior al nombre, me sale la opción de recibir los invitados. Entonces, como las bases de datos de Microsoft por lo general se cruzan con las de su colegio o universidad, yo coloco aquí Jorge y me sale todos los Jorges que están en mi comunidad, tanto los que están en mi universidad como en este caso el maestro Fernández Valderas que está ahí. Si yo coloco Andrea, entonces él me empieza a buscar. Y aquí para abajo yo empiezo a encontrar las personas que tengo en la lista. Para que en la pestaña de profesores, vuelvo y les digo, si usted quiere dos o tres administradores de su equipo, lo puede poner sin problema. Espérenme, le vamos a abrir la puerta un minutico a mis compañeros que llegaron. Ah, listo, ya llegaron. Bienvenidos a todos los que van llegando, gracias por la asistencia. Entonces, cuando ya el equipo está creado, cuando ya el equipo está creado, se genera de entrada una carpetica que se llama archivos. Ahí en archivos yo les recomiendo que meta todo lo que les comparte a ellos, presentaciones, videos, audios y demás, ¿cierto? Pero en archivos, que en algunos teams, según la traducción se llama galería o attachment, no sé, viene una carpetica oculta de materiales de clase. Esta carpetica que está acá es una carpetica que es supremamente útil para nosotros los profesores. Porque en archivos, todo lo que esté aquí lo puede editar todo el mundo, que esté en ese equipo, todo el mundo. Lo que esté en materiales de clase, dice, ojalá lo hayan leído, lo hayamos leído, que esta carpeta es para que los archivos sean de solo lectura. Es decir, que solo los profesores los pueden editar, los estudiantes no. ¿Así sea un Word, profe? Sí, señora, así sea un Word. Esta carpeta de aquí, que se llama materiales de clase, no la puede tocar nadie más. Solo la ven, pero no le pueden cambiar nada. Si usted pone una tarea, y la tarea es en Word o en PowerPoint, y la pone por fuera, el estudiante le puede cambiar la fecha. Profe, es que miren, el archivo dice que era para el 30 de febrero. No, no puede ser posible, febrero no tiene 30 días. Ah, profe, ¿para qué se equivocó? Entonces yo no la hice. Mientras que aquí en materiales de clase, si dice 28 de febrero, no se lo pueden cambiar. ¿Listo? Bien, hasta ahí todo normal. Ya les digo, si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo. Y si no, me avisan, porque la idea es ir solucionando todo, pero avanzar con rapidez para quienes ya lo saben. Entonces el tema de los equipos es, que es toda esa trazabilidad, que es todo lo que yo hago. Y aparte, desde la nueva actualización de Teams, para la mayoría de las instituciones pasó algo muy chévere. Y es que en los equipos de clase, esta por ejemplo, investigación. En equipos de clase como investigación, cuando se graban las llamadas, antes se estaban perdiendo y se estaban borrando. Ahora están quedando en una carpeta dentro del equipo que se llama Recordings, que es algo así como grabaciones o algo así. Y yo la pico y cuando hago clic allí, me salen las clases organizaditas. Ay, mire, el profesor Luis dio esta clase el martes, la dio el 18 y la dio el 19 también. Entonces, cuando los estudiantes estén de pronto con mala conexión, estén de pronto un poquito desubicados, usted les dice lo que yo les digo. Mire, papá lindo, su merced va a entrar aquí a archivos dentro de su equipo y en las grabaciones usted va a encontrar organizadito todo lo que hemos hecho este año. Profesor, lo que pasa es que lo que se me olvidó es como desde febrero y estamos en octubre. Valle, busque la clase de febrero, papá. No se preocupe, estamos en recuperaciones. Tómese su tiempo. Esto lo va a mandar a un vínculo de Shade Point, que es como el disco duro externo grandote que tenemos al lado de OneDrive y él puede ver la clase sin problema. Esta actualización no está disponible para todo el mundo. Hay gente que la tiene todavía con stream. He demostrado con algunas preguntas que ustedes me han hecho que todavía del todo no se ha cargado, pero sirve, sirve muchísimo ahorita cuando le llegue la actualización porque ahí le van a quedar grabadas todas las llamaditas. ¿Listo? Sin problema. Paso número dos. Paso número dos. Aquí hacemos una pausita activa. Profesor, entonces, si esos son los equipos, ¿qué son los canales? Ya tenemos los equipos, ahora vamos a mirar para qué y cómo funcionan los canales. Los equipos son los salones por asignatura. Los canales son los grupos de trabajo dentro de los equipos. Es decir, y esto lo explicábamos en algún taller como la teoría de los conjuntos, que ustedes, los profes de matemáticas, son lo máximo para eso. Yo tengo un equipo que es el verde y dentro del equipo de las manzanas tengo manzanas verdes, manzanas rojas y manzanas amarillas. Entonces, en mi equipo de las manzanas, que es este equipo grande, yo puedo cargar canales con especificaciones parecidas. Dentro del equipo deben estar todos los estudiantes que van a ser parte de los canales. Profesor, el equipo de las manzanas, ah, bueno, el equipo de las manzanas tiene manzanas rojas, manzanas amarillas y manzanas verdes. ¿Todas están dentro del equipo de las manzanas? Sí, señor, con características diferentes. En ese orden de ideas, y para no estirar el ejemplo, tenemos que un equipo como este, por ejemplo, que es donde estamos ahorita en clase de profes latinoamérica. Uy, me están escribiendo mis profes, que se quedaron por fuera. Ay, Dios mío. Bueno, ahora les contestamos. Yo puedo tener el equipo general que en este momento, falta meter a todos los que me escribieron hasta anoche, tiene 186 personas, el general, pero yo decido dentro del general, que se llama profesores de Latinoamérica, ¿cómo organizo grupos pequeños de trabajo? Dentro del general, dentro del equipo de las manzanas, yo no voy a meter peras ni limones, yo voy a meter solo manzanas. Dentro de Profes Latinoamérica, yo voy a meter los profesores. Entonces, voy a crear dentro del equipo de Profes Latinoamérica, ¿cierto? Un nuevo canal, agregar un canal. Y en agregar un canal, voy a colocar otro país, ¿sí? Entonces, voy a colocar, por ejemplo, Suecia, que tuvimos una visita especial hoy, y le digo agregar. Pero antes de decirle agregar, me dice, ¿quiere que sea privado o quiere que sea acceso para todo el mundo? Entonces, si yo le digo privado, debo tener la invitación para poder hacer parte de ese canal como estudiante. Si le digo estándar, el mismo personaje que hizo el canal grande, que se llama equipo, va a tener acceso a todo lo del canal. Yo le digo no, privado, porque solo va a entrar la gente de Suecia. Y cuando yo le digo siguiente, me crea un canal con un candadito. Pero antes me dice, ¿cuáles son los señores de Suecia? Entonces, yo debo buscar el nombre y digamos que Erika es de Suecia. Entonces, pico a Erika y le digo agregar. Y cuando yo le digo agregar, ya queda así. General, en donde estamos todas las manzanas. Ecuador, en donde estamos las manzanas verdes. México, donde estamos las manzanas rojas. Y Suecia, donde estamos las manzanas amarillas. La información que yo, como profesor, le paso a estos señores de Ecuador, solo la pueden ver los señores de Ecuador. La que yo le paso a los de México, solo la ven los de México. Y la que le paso a los de Suecia, solo la ven las de Suecia. La que le paso a General, las ven todos. Y dentro de cada canal, dentro de este canal, yo puedo hacer llamadas. Aquí llamarlos a todos de una vez. Dentro de este canal, yo puedo hacer llamadas. Pero esas llamadas no van a llamar a todos los profesores de Latinoamérica. Van a llamar a los profesores de Latinoamérica que sean ecuatorianos. O que estén invitados al canal de Ecuador. Lo mismo en México y en Suecia. Con esto voy a romper de una vez la primera pregunta grandísima de esta semana. Y vamos a hacer una pausa activa para hablar un poquitico. Activaron una nueva opción en las llamadas de Teams. Y esa nueva opción es la de hacer subgrupos. Esos subgrupos me sirven para dentro de la llamada general empezar a repartir gente. Si usted lo hace por una o por dos llamadas, chévere. Porque lo puede repartir aleatoriamente, como lo vimos en el video. O lo puede repartir de a nombre. Este para aquí, este para allí, este para allí. Si es una repetición larga, o sea, si usted va a tener esos grupos de trabajo en dos o en tres semanas, de lunes a viernes, la recomendación es que no lo haga por allá. Cree un canal para que no tenga ni siquiera usted que iniciar la llamada. En este canal de Ecuador, yo hoy no estoy, estoy haciendo mercado, pero alguno de los profes, Miguel, por ejemplo, entra y le dice reunirse y llama a todo su grupo de trabajo de Ecuador para alguna tarea en la que yo no esté. Entonces, si sus llamadas por grupo son muy repetitivas y se mantiene más o menos la misma estructura de gente, lo mejor es hacer canales. Bien, vamos a parar 30 segundos acá. Porque se viene lo más interesante de todo. ¿Quiénes hacen los canales y los equipos en sus colegios o en sus instituciones? ¿Quién me quiere ayudar con eso? Yo los hago yo, pero en sus casos, ¿quién los hace? Buenos días. En mi colegio, cada docente hace sus equipos. Perfecto. No se los armaron, no tuvieron problemas. No, cada uno lo hace. Maravilloso. Maestra Miriam, qué bendición saludarla. ¿Cómo me le va? Buenos días, Estelis Hernández. Saludos desde Ciudad de México. Bueno, en un principio al profesor le tocaba investigar. Entonces, yo empecé a crear mis equipos. Tenía la libertad de dar los accesos a coordinadores, directivos, pero ahora el administrativo de la institución hace los equipos. Pequeño y gran error, porque se les están empalmando los nombres, están duplicando las ligas y de repente estamos varios profes a la misma hora con diferentes clases. Sí, señora. Era la recomendación, maestra Miriam. Yo, vuelvo y les digo, no trabajo con Microsoft. Me pasa lo mismo de ustedes. El año pasado descubrí cómo era, pero le dije al jefe, jefe, muchas gracias por su apoyo, pero en este caso no me sirve. Yo necesito hacer mi equipo porque, por ejemplo, hay salones en los que tengo hermanos. Uy, ahí sufro, porque es los dos mismos apellidos. Entonces, me toca estar muy pendiente, pero yo soy el que los conoce. El coordinador no. El coordinador tiene 300 estudiantes. Yo soy el que tiene el grupo de los 60. ¿Sí? Maestro Edinson, qué bendición saludarlo. ¿Cómo me le va? Hola, buenos días. Bien, maestro. Cuéntemelo todo. En la institución donde yo trabajo, nos reunimos todos los docentes y nos presentaron varias opciones para trabajar con Teams. Lo hicimos el año pasado y este año, hace que dos semanitas nos reunimos. Y la decisión que tomamos, pues porque así se votó, era que cada profesor director de grupo, por ejemplo, yo soy director de un grupo que se llama Quinto B, pero hay otro director de grupo de Quinto B, otra directora de grupo para Quinto C. Entonces, lo que hicimos fue, por decisión, cada director de grupo generar un grupo, un equipo, perdón, un equipo. Y en ese equipo genera un enlace único. Ese enlace es para que todos los estudiantes de mi grupo, en este caso Quinto B, se queden ahí conectados a ese enlace durante todo el día. Y cada profesor de cada área, matemáticas, lengua castellana, technology, inglés, lo que sea, se va uniendo a ese equipo, ¿cierto? Pero entonces, fíjate que yo vi el video tuyo, de lo de los subgrupos, lo cual me parece genial, porque yo lo ensayé con mi grupo, donde soy director de grupo, y les fascinó a los estudiantes, hicimos cosas maravillosas, pero cuando yo entro al enlace que creó el director de grupo de Quinto B, el director de grupo de Quinto C de otro grupo, esa opción no me aparece disponible. Entonces, estoy dándome cuenta que lo que nos estás recomendando, de que organizar equipos por asignatura sería lo más bueno. Pero la pregunta que yo tengo en estos momentos es, habiendo creado el equipo de Quinto B, en este caso, en el que están los estudiantes y se van uniendo profesor por profesor, aún con esa opción creada, yo puedo generar el equipo por asignatura, lengua castellana, y que ahí se vayan uniendo mis alumnos cuando les toque la clase, ¿se puede hacer eso? Sí, señor. Sí, maestro, la recomendación es, no dañe el general porque hay información general que si el coordinador va a entrar, le facilita la vida ese equipo. Te agradezco muchísimo. Usted va a ser español, ¿sí? Usted es el profesor de español, entonces va a ser Quinto 1 español. Hace un equipo aparte, llama a sus compañeritos desde ahí y las clases las empieza a hacer desde allí. ¿Por qué? Porque para no ir tan lejos, muchas de las opciones que nosotros tenemos, inclusive las de grabar, a veces no nos están funcionando porque la llamada está programada por otra persona, no por mí. Cuando está por otra persona, yo sufro porque muchas de las opciones que les voy a mostrar ahorita en llamada, que todos dicen, ay, pero ¿por qué lo hace tan fácil? Porque yo creo la llamada. Si yo dejo que mi jefe me cree la llamada, puedo dormir 15 minutos más, pero puedo sufrir dos horas más. Entonces, duerma los cinco minuticos antes, igual la llamada se crea muy rápido, pero le sirve muchísimo porque cuando usted tiene los controles de administrador, espectacular, maestro. Y cualquier cosa ya sabe, cerebrotevirtual.gmail y ahí vamos colocándonos en contacto. Bien. Igual le pasa esta grabación a los profes y a los compañeros porque no es ganas de molestar de Luis Fernando, es que demostrando en todos estos talleres el orden debería ser así. Bien. Maestro Jorge René, y luego la profe Deisy, y luego la profe Katia. Maestro Jorge, qué bendición saludarlo de nuevo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Aquí estamos desde México. Sí, señor. Bueno, a nosotros lo que la estrategia que se usó y bueno, creo que es interesante, es que la institución crea el correo institucional ligado a Microsoft y nos entrega una lista por grupo a cada docente y igual el alumno ya tiene nuestro correo y entonces la obligación es que nos contacte si hubiera alguna situación y ya, bueno, el docente crea el grupo, el equipo y ya, bueno, hacia adentro podemos crear nuestros canales y entonces, por ejemplo, si algún alumno me llega a describir por algún otro correo, yo le digo, debe ser, porque también hay la circular, que ese era el correo oficial y entonces yo ya le lo agrego al grupo y entonces ya trabajamos por Teams para que no haya la situación de que no está creado o cualquier situación. Le digo, entra la aplicación, ya estás creado en el grupo y ahí está la información y todo y toda la información debe ser oficial a través ya de Teams, pero si nos entregan una lista, de hecho la podemos descargar desde nuestro propio sistema, donde tenemos la lista de todos los alumnos con su nombre y su nuevo correo institucional que está ligado obviamente a, bueno, en este caso a Microsoft, pero sí es una buena estrategia porque si algún alumno luego dice, no, es que yo no sé o este el otro y le digo, bueno, si han pasado algún día, bueno, checa tu correo institucional, se te entregó un correo institucional, revísalo y por ahí la comunicación. Cualquier situación me avisas o lo contactamos vía al coordinador y ya lo triangulamos, pero el chiste es que, y esa es una buena estrategia creo porque ya nosotros creamos el equipo y todo lo demás, pero antes de eso hay una lista y el alumno desde que se inscribe también tiene mi correo, bueno, de cada maestro, pero obviamente su coordinador, pero cada maestro con cada clase, ¿quién le va a dar? Por si tuviera algún problema. Espectacular. Aparte, entrando con su correo va a tener todos los privilegios de revisar grabaciones, de colocar tareas y todo. Se hace fundamental ese uso, que es otra de las preguntas que tengo al final porque mucha gente dice, pero es que no puedo entregar tareas, pero es que a mí mi profesor no me deja. Ayer les decía, ¿por qué no puedo ver ni siquiera el chat? Si usted no está entrando con el correo que es invitado, se le va a dificultar muchísimo la vida. Hay que decirles a ellos, ¿no? Y yo le comentaba a los nuevos alumnos, tú puedes contactarte, te veo llegar la invitación a la primera videoconferencia, entra a través del calendario, te puedes conectar por la aplicación o por tu correo, hay varias formas, pero no hay ningún problema, nos contactamos un poquito después de la primera clase porque entran después de la clase y te dicen es que no pude. Hay varias formas, pero lo vemos un poquito después, le digo por... Hay varias formas, pero tú entra con tu correo y ya vas a tener todo acceso a todas tus clases, sobre todo a los que están ingresando, ¿no? a la institución que nos está pasando con esta nueva normalidad. Sí, señor. Cambios de colegios y cambio de todo. Ayer me pasaba, profes, que vengo de otra universidad donde hacíamos MIT, usted no me puede hacer las llamadas por MIT, le dije, no, en el cambio está incluido que usted esté con el grupo, si no me queda difícil. Pero ya con la aplicación tienen acceso a todo con el correo. Es interesante eso. Saludos. Gracias, maestro. Saludos a todos también. Bueno, entonces ya lo tenemos, dos orientaciones desde Bogotá, siniestro y mal y desde Ciudad de México. Maestra Daisy, qué bendición saludarla. Mucho gusto. Hola, hola desde Puerto Rico. Le voy a contar mi experiencia a principios de agosto. Hace, por casualidad, bueno, causalidad, lo encontré buscando en el search, ¿verdad? Porque nosotros comenzamos luego de los temblores en Puerto Rico en enero y comenzamos en... Luego de la pandemia comenzamos utilizando Teams, que fue el programa, la aplicación que nos dio el Departamento de Educación porque ellos tienen un convenio con Microsoft. Los maestros, pues, estábamos muy... Ay, ¿cómo te digo? ¿Cómo les digo? Muy nerviosos porque muchos somos, ¿verdad? Bueno, yo soy... Ya estoy casi por salir. Tenemos muchos compañeros que estamos en los 40 y los 50. Imagínense con todos estos niños que son tan cibernéticos. Bueno, pues, yo les estuve buscando y entonces digo, ¿cómo hago los grupos? Y le digo a los compañeros, miren, el departamento está haciendo cambios, no hagas el grupo todavía, pero como quieras aprender, pues, está bien. Le recomiendo a su página que fueran en YouTube y continuarán aprendiendo autodidacto, ¿verdad? como aprendiendo por uno mismo. Y cuando hicimos los grupos, el departamento lo cambió y quedaron en cero nuevamente. Así que, estamos haciendo los grupos, los grupos hacemos, los canales también, cada profesor, cada maestro hace su grupo, pero, yo tengo una preguntita. Ahora, yo necesito, ¿verdad? Que yo sé que para el final, esos grupos que ya se hicieron, esos equipos, perdón, esos equipos que ya se hicieron, si yo quiero convertir, hacer un equipo de los equipos que ya yo estoy compartiendo con ellos, ¿cómo lo hago? Porque esto es, esta es la nueva era, así que, tenemos que montarnos en este, en este avioncito. Yo tuve la oportunidad de visitar a Cali, me encanta, gracias, este, por su, por su tiempo, ¿verdad? Que lo apreciamos muchísimo acá en Puerto Rico y todo. sé que de muchas compañeras que se pasan hablando desde el brote, así que, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, maestra. A ver, le respondo algo rápidamente antes de pasar al ejemplo del, para contestarle la pregunta puntual. ¿Por qué el profesor tiene que hacer los salones? ¿Por qué el profesor tiene que hacer los grupos? Los ingenieros, y aquí hay muchos, y los respeto y los amo, son lo máximo. Los señores de la coordinación son lo máximo, los señores de las secretarías de educación son lo máximo, todo el mundo sabe hacer su trabajo, pero no han dado clase. Entonces, cuando uno va y les dice eso, ellos dicen, ah, no, pero ahí está su salón. No, sí, pero es que usted no me entiende qué son tareas, qué son ejercicios, qué son dinámicas, y por eso las secretarías, en el caso de Colombia, muchas secretarías optaron por decirle a los profesores, no sé si muchas personas conmigo haciendo eco, oiga, deje, deje que nosotros manejemos el salón. O sea, dígame dónde queda el salón, pero yo llego hasta allá, no se me meta al salón y me organiza las filas en línea, porque es que yo trabajo con niños de jardín y los niños trabajan en círculos. Ay, pero pues trabaja en línea. No, es que el profesor soy yo, si usted no me deja trabajar, quedo bloqueado. Bien, ahora, ¿cómo hago un equipo a partir de otros equipos? Maestra, póngale mucho cuidado porque ese no lo he grabado, con mucha dedicación para Puerto Rico el día de hoy. Póngale atención. Gracias. Usted ya tiene unos equipos creados, pueden ser del año pasado, por ejemplo, porque cuando usted ya tiene los equipos creados, lo que quiere hacer es cambiar el equipo, cambiar el equipo, pero manteniendo solo los estudiantes y que se borre todo lo del año pasado. Si perdió el año, perdió el año. Si pasó el año, pasó el año. Entonces, yo tengo aquí un equipo de prueba que es en el que he hecho todo, por ejemplo. En este equipo tengo a mis cerebritos invitados. En este caso, tengo un correo que creé de Hotmail, aparte, desde mi institución lo llamo y perfectamente puede trabajar y este correo de Hotmail está dentro del equipo. Pero resulta que yo ya me cansé de mi equipo de general porque tiene muchas llamadas. Mire, todos los videos los grabo desde acá. Entonces, yo digo, listo, voy a enterrar este equipo que descanse en paz y me voy a hacer uno nuevo para empezar desde 0, 20, 21, como debe ser, pero necesito mantener a mis cerebritos. Bien. vengo acá a crear un nuevo equipo y cuando voy a crear un nuevo equipo le digo que es un equipo de clase y en el paso número 2 mire lo que dice abajito, crear un equipo usando un equipo existente como plantilla, como plantilla, pico como plantilla y me dice cuál plantilla es la que quiere crear, maestro. Entonces, me salen todos los equipos que tengo. El mío se llama prueba y cuando le digo seleccionar equipo de prueba, él me saca tres opciones, tres opciones. Luis, primero, se va a llamar prueba copia. Listo. Pruebas, 20, 21, eso lo puedo cambiar sin problema. Segundo, ¿qué quiere que mantenga, maestro? Elija qué le gustaría incluir en el equipo y fíjese que esta pestañita de acá no está marcada con la famosa palomita mexicana y chulito colombiano, no está marcada. ¿Qué me dice ahí? Que los miembros, voy a hacerlo gigante para que lo veamos, que los miembros me los quiero llevar también, me los quiero llevar y le digo crear. Se demora un rato, a mí me salió con un equipo y con otro no, no sé por qué. Y la recomendación que yo vi desde Microsoft en una pregunta que alguna vez le hice a un ingeniero es que lo trabaje en línea, o sea, que no lo haga desde la descargada sino en línea que es mucho más fácil para ellos articular. Luego de que le digo crear, él empieza a trabajar y me dice pruebas 2021 y se trae la gente, se trae las pestañas y se trae las aplicaciones pero queda un equipo nuevo. Probablemente te sirva. Lo otro que podrías hacer es si el equipo no va a tener ningún cambio y antes por lo general manejas la trazabilidad de adelante para atrás, o sea, desde el año pasado a este, vienes a este equipo que se llama finalización, por ejemplo. Tengo lo mismo, no me interesa que estos muchachos vean eso, al final pues ellos tampoco es que lo revisen mucho. Vengo aquí, tres puntitos, administrar equipo y aquí arribita, dentro de los tres puntitos de administrar equipo está editar equipo. y en editar equipo yo le cambio el nombre y la imagen que quiera. ¿Listo? Aparte, puede quedar inclusive público. ¿Por qué? Porque de pronto ya todas las clases que yo hice el año pasado, emprendimiento, por ejemplo, que le sirven tanto a mis estudiantes, las abro y las dejo públicas y le digo entre todo el mundo ahí, el que quiera aprender del emprendimiento, ya pasó emprendimiento, ya quedaron las clases grabadas, sí. Esa sería la otra opción. Serían como las dos opciones de una vez y cualquier duda ya sabe cerebrotevirtual arroba gmail y estamos aquí trabajando. Profesor. Tenía una manita arriba, señora. Ah, profesor. A ver, sí, cuénteme. Es que los equipos ya están formados son de este año. Yo quisiera hacer un equipo con tres equipos que ya yo tengo o que tienen unos compañeros que yo tengo permiso para estar en ellos. ¿Cómo podría ser un equipo colocar un equipo general donde los canales van a estar los diferentes grupos? Quinto, uno, cuarto, dos. No, maestra, lo haría general, grande, llamando a todos los estudiantes del equipo. ¿Puedo? No, 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 la verdad de pronto la confundo porque puedo mandar mensajes a varios equipos, ¿sí? inclusive hasta llamar por medio de vínculo o calendario a varios equipos no tengo problema, pero que la información les llegue a todos todo el tiempo sería más fácil para garantizar que no se le quede ninguno que tenga ahí. No sé si alguno de los profes y por eso en nuestra comunidad tan brillante sepa cómo hacerlo. Yo no lo he hecho y hasta ahora no. entonces no sé de pronto veo ahí a Maribel o a Vícar no sé si sea para responder la pregunta de la profe. O sea que yo puedo hacer una llamada y entonces invitar a todos los equipos que ya yo tengo en Teams y entonces ya puedo dar un programa por ejemplo una orientación. Sí, pero sería mejor por vínculo. Usted hace la llamada desde el calendario y en los tres equipos copia y pega el vínculo de la llamada y ellos deben entrar a la hora que es. Es la mejor forma para poder tener un poco más de claridad en eso porque es que de pronto si le va a colocar tareas a todos y todo va a generar todo entre todos y es mejor que haga un equipo nuevo a partir de eso. Es que lo quiero para orientación. Muchísimas gracias. No señora. Maribel, ¿me vas a decir algo con respecto a la profe? Marí. Hola. No señor, muy buenos días para todos. Muy buenos días Luis Fernando nuevamente acá acompañando desde Bogotá, Colombia. El año pasado fue un éxito. Muchísimas gracias porque pues todos los recursos que nos brindó Luis Fernando fueron espectaculares. También los compañeros que participaban y nos sacaban de dudas de otros países. Muchísimas gracias. Es un grupo muy fortalecido. pero mi pregunta va a Luis Fernando yo heredé un grupo heredé un equipo y quiero revisar qué estudiantes están en ese equipo porque hay algunos niños que ya no están en ese equipo. Entonces quiero revisar la lista ¿dónde lo puedo hacer? Porque he tratado de buscarla por todos lados y no la encuentro. Ok maestra, mira, acá está. Muchas gracias a ti también y sí, desde el año pasado y seguiremos por los siglos de los siglos a menos mientras dure alternancia o virtualidad. Yo tengo Microsoft Teams abierto ¿bien? Y resulta que yo heredé un equipo inclusive me cambiaron el correo y este año me dieron correo nuevo en otro colegio puede ser y ya los equipos están formados. Entonces yo entro a un equipo cualquiera. Cuando yo entro a un equipo aquí yo no puedo ver el listado de ellos porque aquí solo voy a ver los que han hablado pero frente al nombre del equipo en administrar equipo vengo a miembros. Esta pestaña de miembros es súper importante porque miembros siempre se me ocultan los invitados pero me salen los profesores. En la parte de arriba me van a salir los propietarios y en la parte de abajo me van a salir todas las personas que están en el grupo. Entonces lo que yo debo hacer es aquí lo achique para abrir los nombres completos empezar uno por uno de ellos a ir chuleando a quien sí y a quien no. El estudiante que no esté en grupo le voy a dar X lo elimino lo saco. ¿Por qué? Porque no va a estar en este grupo y el estudiante que no esté en este grupo y sí deba estar lo agrego por acá. Lo agrego. De esa forma queda la lista de los estudiantes. No te va a salir en orden. Es muy probable que no te salga en orden. Ahí es donde debes mirarlo y de una vez ajustarlo. ¿Bien? Esta pestañita ¿para qué es? Este video tampoco lo he grabado o se me ha pasado. Esta pestañita ¿para qué es? Para que cuando usted lo pique click ellos puedan entrar con micrófono silenciado y si hiciera una llamada desde el equipo también entren con el chat silenciado. Entonces es súper agradable cuando muchos me preguntaban ayer cómo silenciar el chat hay varias formas esta es una de esas y lo habíamos probado en un taller. Entonces ahí está Mari para que lo manejen lo mires y me cuentes. Por aquí hay preguntas y respuestas también. Gracias. Bueno, listo. Señorita Vícar bendiciones desde Venezuela para el mundo. Qué saludo tan agradable que me diste este año. Muchas gracias. Totalmente. Feliz años a todos y bueno qué bueno que ya nos volvemos a ver. Estaba enojada así que bueno vamos a ver. Profe este mi duda es precisamente con eso del equipo porque apoyando el profesor que se va a incorporar en mi salón yo soy maestra de primer grado y este él creó un equipo porque se va a incorporar las actividades complementarias es decir yo estoy con primaria entonces ahora dado que esto se va a alargar se le dio oportunidades a los profesores de deporte natación y otras actividades complementarias inglés a incorporarse dentro de la plataforma team. ¿Cómo hago yo para heredarle como otra docente estaba preguntando sin que toque mi salón porque ya yo tengo mi equipo yo tengo mis materias divididas yo tengo todos mis canales pero no lo quiero incluir como una carpeta más porque entonces me caerían las mismas tareas o sea se enredaría un poquito entonces yo quiero crearle su canal y pasarle la lista de alumnos ¿no? pero que no intervenga dentro de mi equipo es decir esté dentro del mismo team los alumnos de primer grado sepan que van a entrar ahí pero no van a entrar al salón de primer grado sino al de las actividades complementarias entonces ahí donde estoy como enredada como que no sé cómo crearlos sin que sea el profesor el ser titular pero que no intervenga pues dentro de mi salón es como que no le voy a dar la llave de mi salón el batería de su salón ok entonces ponle cuidado hay dos cosas que debemos saber la primera si tú lo cargas dentro de primer grado dentro de primer grado como un canal él solo va a tener administración en ese canal no va a ver lo que pase en el general pero él no va a poder colocar tareas y él si va a tener tu supervisión tú como eres la dueña del equipo si ves que aquí hay una llamada puedes entrar a clase y a muchos profes no les gusta eso por privacidad precisamente la recomendación número uno es si quieres le creas un canal pero él va a depender de tu equipo ¿qué va a copiar el canal? lo mismo se va a llevar todos los estudiantes sin problema pero él no va a ver lo que pase en general porque a este equipo a este canal perdón solo lo vas a llamar a él junto con los estudiantes no va a poder colocar tareas ahí porque fíjate que los canales no tienen las opciones completas y lo otro es que las llamadas que él haga las puede administrar solas pero tú vas a poder verificarlas no me parece la mejor opción la mejor opción es la que acaba de decir el maestro Jorge y es dale la lista de los chicos hazle una videollamada como estas enséñale a crear su equipo para que él maneje su equipo tal cual ¿por qué? porque al final al final cada profesor es responsable de su equipo y una de las preguntas que siempre me hacen es oiga se me borró el equipo ¿qué puedo hacer? toca ir donde el administrador eso no se lo ayuda a hacer cerebrote le toca al administrador de su institución que busque por allá si lo puede recuperar creo que hay no sé cuál de las profes el año pasado lo salvó mientras que no sé si era María o Sara no lo pudo salvar hay veces que se salva hay veces que no se salva entonces maestra Vicar para que lo tenga claro la recomendación número uno pásale la lista de los estudiantes enséñale a crear el equipo o ahorita en la tarde que subamos la grabación del taller le dice que muchos saludes no decimos su nombre por privacidad y que muchas gracias y que más bien así se crea un equipo y que mire desde el minuto no sé 20 en adelante porque si no va a depender de ti y no es cómodo ¿sí? claro bien permiso entonces seguimos acá teníamos por aquí unas charlitas ya seguimos con el taller es que es mejor así ir por pedacitos y no después se me olvida contestar acá me dicen los profes que bueno la universidad hace lo que es equipos cada docente en mi escuela en un colegio se dan clases para octavo octavo uno dos tres cuatro es mejor hacer tres grupos de octavo o un grupo de octavo y tres canales no profe Juan Carlos Monsalve si usted tiene grupos de octavo octavo uno octavo dos yo le diría octavo dos rayitas matemáticas y haga un equipo para octavo dos rayitas matemáticas ¿por qué? por lo que le acabo de contar si yo hago uno de octavo general todas las tareas las debería pedir ahí y entonces de pronto de pronto se me confunde un poquito la historia cuáles son las tareas de la profe Marta cuáles son las tareas de Vicar cuáles son las de Luis Fernando mientras que si hacemos octavo uno matemática y así a ese le puede nombrar todos los administradores de todos los profes si quiere pero los estudiantes saben voy a entrar hoy a matemática en algunos colegios y en las universidades hay la dinámica de cambiar de salón cuando se acaba la hora yo tengo clase de ocho a nueve y a las nueve me parro y cambio de salón pasa exactamente lo mismo acá cambio de equipo cuando va a cambiar de clase y sería lo mejor que otra pregunta tenemos acá los docentes los docentes los docentes se puede recuperar un equipo eliminado por error si maestra Rosa lo decíamos ahorita y por aquí alguien le contestó que es Wilson si tiene que decirle a su administrador y él se lo recupera bien Dios quiera que lo recupere hay algunos que si hay algunos que no y más adelante nos dice que puede volver a repetir por favor Viviana que le repito si claro yo puedo volver a repetir las veces que sea Vivi que te repito mientras tanto le dimos a Elía buen día pregunta como invitar a tres equipos al tiempo y poder tener la asistencia de cada uno de los grupos un padre celestial tienes que hacer una como lo haría yo como lo haría yo a ver les cuento lo primero sería esta es para responder la pregunta de la profe Elía ponle cuidado maestra Elía usted me dice cómo invitar a tres grupos y tener la asistencia de todos al tiempo vamos a ver si me sale yo tengo acá una llamada nueva no la voy a hacer desde los equipos no la voy a hacer desde los equipos yo voy a hacer una llamada nueva desde el calendario todas estas son mis clases entonces yo voy a hacer una llamada nueva desde mi calendario pico la llamada nueva la cuadro llamar a los tres grupos guardar si y digamos que inició la llamada entonces yo me voy a reunir de una vez con los chicos llegó la hora de reunirme tres grupos me avisan si se me corta el micrófono porque a veces como estamos en Meet para poder manejar Teams a veces se me corta el micrófono si no me escuchan tranquilos me dicen oiga profe no se le oye o me escriben y me uno de una vez póngale cuidado entonces me uno a la llamada desde el calendario ahí no he invitado a nadie todavía bien vengo a los tres puntitos de más acciones aquí arriba le digo detalles de la reunión y aquí en los detalles de la reunión tengo el vínculo de esta llamada solo de esta llamada entonces le doy clic contrario clic derecho le llamo yo es el del otro dedito y le digo copiar vínculo luego vengo a los equipos con los que tengo la clase y les digo y les digo crear anuncio la reunión de mañana será en el siguiente vínculo no se la pierdan le pongo importante le pongo rojo y la envío y entonces cuando ellos piquen este vínculo cuando ellos peguen este vínculo allá van a entrar a esta llamada cuando ya estamos en esta llamada y empieza a entrar la gente en estos tres puntitos de participantes me dice descargar la lista de asistencia entonces la forma de tener esa asistencia de los tres grupos no la puedes tener por grupo sino una sola lista general de asistencia y después tú en tu excel empiezas a mirar 414243 o muchos profes toman asistencia con encuesta entonces estás en la encuesta y colóqueme su nombre y de qué grupo es y hace una encuesta rápida y ellos lo tienen que llenar y ya está sería la forma que yo le digo porque hacerla desde los tres equipos al tiempo es difícil y si la comparte desde un equipo e invita a los otros dos la grabación va a quedar solo en ese equipo si el estudiante no está en ese equipo el del otro grupo no va a poder ver la grabación ¿listo? voy a colgar aquí y espero haber sido claro así lo haría yo si alguien tiene otra opción pues nos puede decir ahí en el chat mientras tanto bien puedo pasar una aplicación calendario de un equipo a otro puedo pasar una aplicación calendario de un equipo a otro la aplicación calendario es para ti para todo tu team la aplicación calendario es para todo cronograma entonces ¿cómo hago para pasar ese cronograma al otro equipo? tienes que hacerlo al revés no vas primero a buscar en la olla lo que no trajiste del mercado sino primero traes el mercado y después buscas la olla ponle cuidado que tienen que hacer vamos a tener vas a tener que cambiar ese calendario yo cuando hago acá tengo mi teams yo cuando hago lo que ustedes hacen prueba y desde prueba genero una reunión programada ¿cierto? clase 12 comité mañana entonces le digo el 31 mañana domingo a las 10 de la mañana muy bien me dice que queda guardado en prueba porque es desde el equipo que lo estoy generando aquí está comité listo cuando yo voy después a mi calendario o al calendario de las personas aquí no le va a salir a mí me sale porque lo cree mírelo acá está pero no le va a salir a ellos no le va a salir ¿por qué? porque solo a las personas que estén en ese equipo y no a todas les llega la invitación toca hacerlo al revés toca hacerlo al revés yo creo programación desde el calendario y llamo los equipos que quiero ¿cómo cuadro las clases? yo entonces yo lo hago desde mi calendario generalizado y le digo a todos pico acá y le digo comité si va a ser para un equipo solamente solamente para un equipo de los que yo ya tengo lo agrego en canal entonces aquí en canal busco mi canal de prueba que es el que lo quiero hacer prueba ¿listo? y lo envío si no es para ningún equipo en general si no puede ser para cualquier persona los llamo por aquí por asistentes requeridos entonces yo llamo a Alba y ahí me debe salir Alba y si no sé ni siquiera quién es si no es una reunión de padres de familia que es abierta la genero la genero sin ninguna persona aquí para que me pueda activar el chat para todos sin ninguno le digo guardar y cuando le digo guardar entro de nuevo a la reunión esto se está creando hasta ahora pero esto ya se creó le digo editar y aquí abajo me sale la misma opción que me sale en las opciones de llamada dentro de la llamada clic derecho copiar vínculo ese es el vínculo de esa llamada que fue lo que les hice para la reunión de hoy yo la programo desde antes y se la envío para que se active a esa hora esas son las tres opciones pero lo debes hacer desde el calendario general y empiezas a unirle si yo en el calendario general meto las cinco personas si yo en el calendario general cuadro una reunión de profes y desde mi calendario general empiezo a llamar uno por uno a mis profes en el calendario de ellos se va a asignar automáticamente esa llamada entonces alba les toca es al revés no lo hagan desde los equipos ni desde los canales sino desde el calendario y empiecen a poner los nombres de las personas que requieren para cada reunión ¿listo? muy gracias bien bueno continuemos acá rápidamente para que no nos durmamos porque hay muchos profes que esto ya lo vieron pero que ya sabemos cerebro te trabaja a la velocidad del que venga más despacio entonces súper bien ¿cómo puedo permitir la entrada a una persona que también es administrador para que ingrese sin autorización a una clase espectacular entonces mafe ponle cuidado que cuando tú nombras a una persona que es administrador cuando tú nombras a una persona que es administrador si lo metes a tu equipo no va a tener permisos que cumplir mételo a tu equipo que todas las personas que estén en tu equipo se van a poder meter a las llamadas y no sale ni entró ni salió ni nada usted cuando se da cuenta está ahí adentro y usted no se dio cuenta si quieres darle permiso para que entre si te toca autorizarlo entonces le pasas el vínculo y ahí te sale quien quiera entrar pero por lo general los que tenemos el mismo correo corporativo arroba cerebrote punto com punto ceo entramos sin ningún problema bien espéreme que tenía acá hola cuéntamelo todo cómo vas lo que pasa es que yo siempre le coloco para la entrada a mis estudiantes les doy la autorización bueno saludos desde Ecuador les hago que me den que me soliciten la autorización para entrar ya sabes que a veces los chicos son medios complicados en este sentido y para que no estén diciendo que los estén sacando entonces yo tengo a nosotros nos controlan que estemos dando las clases cierto y las personas por ejemplo la inspectora de mi curso o de mi de mi colegio ingresa a las clases a revisar que estamos dando las clases y todo eso entonces cuando ella quiere entrar también tiene que pedirme autorización como si fuera un estudiante a pesar de que es administradora esa es mi pregunta exactamente gracias listo ya la entendí tú lo que quieres es que ya sé tú bloqueas la llamada espérame te muestro que es lo que va a pasar tú bloqueas la llamada pero quieres que ella sea también la que tiene la oportunidad de entrar sin que tú la veas ¿listo? entonces muy bien ponle cuidado lo que vamos a hacer estoy aquí abriendo una llamada en Teams para que mires más o menos lo que es resulta que yo tengo acá mi Teams acabo de abrir una llamada en las opciones en las opciones de la reunión que están en los tres puntitos opciones de reunión tú lo que haces es quien puede presentar decirles solo yo para que el resto de las personas puedan entrar pero con tu autorización ahora no le vas a decir ahora le vas a decir personas específicas ok y debes invitar a un moderador invita a un moderador aquí te dice cómo invitarlo esa opción es nuevecita tiene como una semana yo la probé el lunes el martes y funcionó no he grabado el video esta semana lo grabo pero cuando tú invitas otro moderador él ya queda directo como si fuera también dueño de la llamada solo que tú eres la única que puede descargar la asistencia entonces ahora le vas a decir quiénes puedes presentar personas específicas el resto se va a tener que setear con tu nombre con tu permiso para poder entrar pero el resto no solo personas específicas no le pongas personas de mi organización porque si los niños tienen el mismo correo de tu empresa de tu estudiante de tu universidad o de tu colegio van a entrar como Pedro por su casa bien para que lo tengas en cuenta yo grabo ese video en estos días déjame lo pruebo bien pero bien ahí lo que hay que hacer es que cuando tú le dices personas específicas hay que leer eso pero yo lo leo por ti va a decirle oiga tenga cuidado porque este señor que va a entrar como presentador va a tener todas sus opciones menos bajar la lista de asistencia y crear salas solo crear salas y ya está pero si, si se puede y lo que tendrías que tener es que en todas las llamadas la meta si ya está listo, brazo bien entonces bueno continuemos acá de pronto se me quedó alguna pregunta por ahí me avisan si quedó algo de esto de lo que es equipos y el tema vamos con llamadas porque en llamadas si que vamos a tener muchas preguntas y si dejamos hasta una parte pues no hay problema pero lo ideal es poder avanzar hasta donde se pueda ya cuando yo tengo los equipos ya cuando yo tengo las mesas generadas las mesas de trabajo generadas ya cuando yo tengo mi cuento y ya cuando yo entendí para qué sirven los canales y cuando ya me acuerdo de las manzanas de cerebro entonces todas las manzanas tienen que pertenecer al conjunto de las manzanas yo paso acá espéreme espéreme que se me pasó algo conjuntos dice que estos deben estar dentro de esto pero este puede hacer intersección con estos es decir puede haber un canal dentro de los equipos que toque a varios estudiantes sin problema un solo estudiante puede estar en todos los canales mientras esté en el equipo no hay problema bien para que lo tengamos en cuenta eso se llamaría que como intersección unión bueno no sé por allá los profes de primaria después me regañan bien ay dios mío llegamos a las llamadas profe la clase es una llamada no señor la clase no es una llamada la clase es todo menos una llamada la llamada es la salida pero la clase no es una llamada y no nos confundamos porque se escuchó el año pasado por gritos pero es que usted solo lo que se la pasa llamando no no señor yo doy clase que es diferente es muy diferente si no me cree hacemos un video de ese cuento lo primero que tenemos que hacer es entender que la llamada es la salida de lo que preparamos ¿listo? entonces yo debo prepararme para mis estudiantes yo debo prepararme haciendo algunos bloqueos como lo acabamos de decir aquí con la maestra Alba creo que fue tenemos que sacar nuestra mejor cara para ponernos en primer plano para ponernos adelante para ponernos atrás y vamos a tener que mirar todas las cámaras vamos a tener que mirar el auditorio y más adelantico vamos a tener en el paso 4 que compartir pantalla todo eso yo lo pienso previo al lanzamiento de la clase esta infografía yo la hice antes que son las mismas presentaciones de PowerPoint que son las mismas presentaciones de Genially o de Google Sheets Sliders lo que quiera yo lo previo yo lo preveo para poderlo lanzar ¿bien? cuando yo ya voy a hacer una llamada aquí en rojito dice oiga primero viremos que tengamos la mejor de las opciones que tiene Teams Teams ha cambiado muchísimo en este año que venimos trabajándolo porque era solo para llamadas o sea Teams mientras llamara y contestara era como un WhatsApp era muy bonito y ya ya se dieron cuenta de todo lo que necesitan y le han ido metiendo y metiendo y metiendo y metiendo entonces lo que tenemos que hacer es actualizarlo para que nos tenga la mejor de las caras posibles ¿bien? ¿cómo lo actualizamos y cómo lo actualizamos en la única mejor opción que yo recomiendo siempre? aquí está este es mi Teams este es mi Teams aquí arriba sale mi bella foto dentro de mi espectacular foto yo debo buscar todos estos que son los recursos de mi perfil y en todos estos recursos hay uno que se llama buscar actualizaciones entonces yo pico que es el tercero de abajo para arriba en mi Teams buscar actualizaciones y estando en buscar actualizaciones él empieza a trabajar por allá va a buscar sus actualizaciones yo sigo trabajando sin ningún problema segundo paso para actualizar él lo hace solo o sea él se actualiza solo se botea y no hay problema segundo problema después de agosto del año pasado que fue cuando más o menos todos nos descubrieron a nosotros por un video que hicimos de cómo ver las 49 cámaras tiene que venir aquí a la cabecita y tiene que venir a configuración ya yo ya le busqué las actualizaciones él se instaló solo y no tengo que hacer nada más el paso número 2 para actualizar es venir a configuración en mi Teams es el 1, 2, 3, 4 bajante y ojo profes ojo porque eso es fundamental tiene que tener activo este elemento si su mercedivino no tiene activo ese elemento que lo voy a ampliar para que se le salga de la pantalla no va a poder ver todo lo que vamos a hacer en la llamada a continuación bien active la nueva experiencia de reuniones de Teams la nueva reunión de llamadas se abrirá una ventana independiente y requiere que reinicie Teams que él está diciendo lo va a revisar ya y si no lo tiene activo lo tiene que activar clic para colocarle actividad y cuando lo tiene activo cuando ya lo tiene activo cierra acá cierra Teams y viene aquí en la parte inferior derecha al lado del reloj esto no lo puedo ver allá más grande o sea el tamaño que hay y busco una flechita para arriba que hay por lo general al lado de la red y le digo que aquí hay un Teams abierto le digo clic derecho a ese Teams y salir ¿para qué? para que se cierre todo mi Teams completo todo mi Teams completo se cerró cuando yo vuelvo a abrir mi Teams ya con la palomita o el culito puesto previamente él me va a abrir con las llamadas completamente diferentes si no lo había visto se le va a cambiar desde la perspectiva en adelante porque ahora las llamadas de Teams ¿cómo son? las llamadas de Teams son así voy a hacer una llamada desde el calendario de inmediato y esto es nuevo pues nuevo de hace unos meses ¿no? se abre en una ventana nueva para empezar segundo me sale una nueva interfaz aquí de entrada antes no estaba esto no viene chuleado esto no viene activo debes activarlo con cuál audio quieres entrar si con el audio del equipo debes activar la cámara aquí no la puedo activar porque me quita la del otro lado y le digo unirme unirme ¿bien? ¿para qué es la opción de no usar audio para cuando usted de pronto solo quiere ver una clase de aeróbicos o algo de pronto usted mira y ya está aquí aquí tenemos la barra de herramientas en la parte superior en las llamadas anteriores o las llamadas desde la web desde la web la tenemos en la parte inferior si usted la tiene en la parte inferior es o porque está trabajando desde la web o en el mejor de los casos porque no ha actualizado pero después de las 10 y 25 horas de Colombia el día de hoy no debes actualizar porque se salen muchas opciones nuevas la primera la primerito en más acciones tenemos la opción de la reunión siempre ha sido un problema hacer esta configuración es la primera configuración que yo les recomiendo hacer oiga tenga en cuenta que los puede bloquear tenga en cuenta que los puede bloquear ¿qué es bloquearlos? bloquearlos es decirle ¿quién puede omitir la sala de espera? bueno personas de mi organización solo yo etcétera esta no es tan importante por lo general entrar y salir no es el problema pero el problema sí es presentar ¿quién puede presentar? solo yo ¿qué significa que quien puede presentar solo yo? pase que los estudiantes cuando tienen todas las premisas todas llegan a ser administradores de la llamada entonces pueden sacar otros compañeros pueden silenciarte el micrófono activo a otros compañeros inclusive pueden mandar son los que presentan son los que hacen yo lo grababa ¿qué día? así me pasa cuando no quieren recibir la clase eso solo pasa en Colombia me quitan la presentación de la pantalla y como yo no sé quién fue entonces quedo loco ahorita en Teams se puede hacer en Meet también yo no le he activado esto a Meet porque estoy con un grupo muy responsable pero si alguien quisiera quitarme la presentación simplemente dice compartir y ya y yo sigo hablando pensando que me están viendo y resulta que no entonces ¿quién puede presentar? solo yo ya les digo cómo le comparten el permiso a otra persona y posterior a esto me dice anunciar cuando los autores se van o se unen bueno esto quitémosle ese timbrecito bien y aquí abajito me sale permitir que los asistentes reactiven el audio sí o no ojo con esto cuando yo entro a las reuniones de padres de mi hija los papás no hablan tanto como cuando entran a la clase de mi hija en las reuniones de padres están callados pero cuando las niñas y los niños están en clase los papás hablan mucho yo no sé por qué no sé por qué yo que ella les decía eso en la reunión es increíble lo que hablan los papás los niños hablan porque los niños deben hablar en bachillerato hablan un poquito menos en universidad toca comprar una cuchara y sacarles las palabras porque en universidad usted parece hablándole un espejo no le hablan pero usted puede limitar cuando hablan y cuando no hablan entonces si usted le quita esto de aquí todos van a entrar con silencio en el micrófono y no lo pueden activar así quieran darle click no lo pueden hacer de esa maravillosa forma usted puede hacer su presentación inicial listo entonces le digo guardar todas las personas que vayan a entrar a esta llamada ahorita me pide permiso para entrar y van a entrar sin micrófono bien ya terminé de presentar ya necesito opciones de preguntas y respuestas vengo de nuevo a los tres puntitos opciones de reunión y le digo ahora sí hágale mijo hable y entonces le activa el micrófono de una vez bien esa opción está en la nueva actualización o sea debe tener la barra arriba la otra opción que está en la nueva actualización es esta de acá detalles de la reunión detalles de la reunión me deja compartir el vínculo de la llamada como ya lo hemos visto por lo general sacar el vínculo de esa llamada no es tan fácil antes en la de web usted compartía el vínculo de arriba igual que en mid pero no no funcionaba igual aquí le toca a usted copiar esta información pero cuando copia la información desde acá mire lo que está enviando usted su mercedivino lo que está enviando es un vínculo que viene dentro de las palabras dentro dentro cuando yo le envío esto es un vínculo esto es un vínculo resulta que cuando lo envío por whatsapp esto ya no es un vínculo es un texto no me sirve entonces ellos me dicen mándeme 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 yo le envío le envío le envío le envío y no le sirve qué debo saber hacer que este no es el vínculo que yo necesito el vínculo que yo necesito es darle clic contrario a la palabra copiar el vínculo y este si es el vínculo de esa llamada no le envíen esto si es por whatsapp porque no va a poder entrar envíele esto si es por whatsapp porque si va a poder entrar en un correo electrónico si sirve esto pero en whatsapp que es telegram o whatsapp las que están ahorita pegando para la mensajería directa este toque bien y la otra opción que es la más famosa de nuestro maravilloso Teams es acá la opción de galería es nueve personas con las cámaras activas y abiertas la opción de galería grande es más de nueve personas con las cámaras activas y abiertas hasta cuarenta y nueve personas y esto se me divide en cuadritos lo tengo que picar acá si las personas no tienen las cámaras encendidas le va a salir como a mí ahorita en gris no le sirve y la tercera opción se llama modo conferencia o modo auditorio estamos aquí nosotros y las personas que estén ahorita en modo auditorio modo conferencia se van a sentir en unos auditorios y ahora en la última actualización deja cambiar el auditorio hacia el final vamos a ver si podemos hacer una llamadita en Teams para poderlo ver pero ahorita no porque de pronto se me desconectan de acá y veo que hay mucha gente que se quedó por fuera y no quisiera que ustedes se queden por fuera tuvimos un error hoy le pedimos disculpas a todos los que nos estén viendo ahorita en YouTube no, no fue un error fue un éxito nuestro primer taller se metió más de la gente que podíamos recibir con esta aplicación para hoy en 8 hoy en 15 en el próximo taller cambiaremos la aplicación la vamos a hacer de pronto por Teams que me permite hasta mil personas y ahí ya miraremos cómo hablamos estas opciones son las nuevas de Teams aplicar fondos en el efectos en el fondo es cuando yo o me cambio el marco como estaba el profe ahorita el profe Jorge o desvanezco el fondo para que se me vea desvanecido e iniciar la grabación iniciar la grabación fundamental ya sabemos que las nuevas grabaciones en todas las actualizaciones no, faltan algunas están quedando de nuevo debajo y cuando yo las pico me llevo a SharePoint le meto mi datos de acceso como usuario y puedo revisarlas sin problema aquí arriba está la cámara aquí está el micrófono y aquí está abandonar y cuidado con esto cuando su mercedivino pica abandonar cuando yo hago clic en abandonar me voy yo solo pero la llamada sigue derecho me voy yo solo pero la llamada sigue derecho yo no puedo dejar el salón abierto yo siempre les pongo la misma explicación siempre cuando usted está en clase presencial recuerdo el salón por allá en esos tiempos mágicos maravillosos que teníamos salones cuando usted salía por lo general era el último que salía y echaba llave por lo general ¿por qué? porque ahí se le quedaron las guías porque ahí se le quedaron los exámenes porque ahí se le quedaron todo si no hace eso de pronto tiene problemas pasa lo mismo acá como cierro y echo llave entonces no abandono voy a la flecha que hay hacia abajo y le digo finalizar la reunión y cuando yo le digo finalizar la reunión tengo un aviso gigante que dice oye la reunión finalizará para todos los usuarios ¿está seguro que quiere acabar? sí señor quiero terminarla ¿qué va a pasar? esta flechita hacia acá no le va a salir sino a los organizadores de la llamada si usted no es el organizador y le dejaron la llamada prehecha desde hace mucho tiempo probablemente no la encuentre entonces la llamada va a quedar siempre abierta hasta el último niño que se desconecte usted va a tener el tema abierto yo tuve hace muy poco una clase en la noche y un estudiante se quedó dormido en clase se quedó dormido yo no me di cuenta yo no era el organizador de la llamada yo entré como un ponente yo entré como un asistente adicional hice mi presentación el profe que estaba organizando la llamada no se dio cuenta tampoco él salió por abandonar el chico se quedó dormido en clase dejó su celular prendido en su llamada hasta que no se le descargó no se desconectó hasta ese momento se colgó esa llamada esa grabación duró como 7 horas pero gracias a Dios el muchacho durmió bien sí o sea tiene buena salud ¿qué pasa? que si se duermen los estudiantes y le digo finalizar la reunión y terminar lo saca a todos y se fueron ¿bien? ojalá a ustedes no se les duerman en clase no primaria no sufre tanto esa universidad esa clase de 6 de la mañana nos tiene descuadrados ¿listo? el muchacho está durmiendo bien o sea gracias a Dios de comida y de dormida está bien sí a veces uno se preocupa por los chicos hasta ahí es lo básico de una llamada hasta ahí es lo básico de una llamada sin hablar de cómo presentar pantalla ¿qué problemas tenemos en las llamadas? cuéntenmelo todo sin hablar de presentar pantalla que es un capítulo extra de nuestro libro Timos Vicar cuéntenmelo todo profe, tengo una duda con respecto a grabar las llamadas yo como administradora cuando yo coloco la llamada a grabar solamente puedo grabarla y pararla yo, ¿cierto? o sea, los alumnos no pueden hacerlo y si tengo una persona o un administrador compartiendo o un profesor invitado tampoco soy yo la única que puedo parar o iniciar o igual guardarla igual guardarla editarla solo yo ok cuando yo hago espéreme profe Jorge contésteme esta porfa mientras soma agüita que lo vi ahí también que hablaba porfa no lo que pasa es que tú la compartes o sea, al final de cuentas los que sean administradores ya podrían estar grabando todos Teams está hecho para hacer colaboración al final de cuentas lo que hay que hacer es ver quiénes son administradores o modeadores de la clase cuando organizas el grupo o en este caso la videoconferencia desde ahí ya debes de tener organizado quitarlos que estén básicamente como invitados para que sí tengas control para que no puedan hacer ciertas travesudas por así llamarlo pero y ya tú tengas el control de esa parte e inclusive cuando termina la videoconferencia y ya queda la grabación también hay que tener un poco de cuidado dependiendo del nivel sobre todo de lo que quieras hacer con esa grabación porque sí va a estar disponible bueno la idea la idea perdón es que sí está disponible pero nada más hay que tener cuidado y la intención que esto está hecho para colaborar y esa es la idea de Teams todo todo lo que lo que se escribe todo lo que se pone está compartido o sea tú puedes borrar tu mensaje pero el mensaje va a estar grabado ahí inclusive lo que escribimos en un chat borras tu parte pero todo está compartido perfecto Teams es una herramienta para trabajar en línea punto o sea todo está para todos si Vicar no configuró la llamada bloqueada para que solo presente su merced usted si no la configuró así todos pueden grabar y todos pueden detener grabación si la configuraste así ellos pasan a ser asistentes los asistentes no pueden llamar perdón no pueden grabar y no pueden pararla uy ese video espérenme Vicar voy a apuntar acá porque ese no lo he hecho y me disculpo grabar ¿por qué? porque ellos paran la grabación usted no se da cuenta y está embalado y se perdieron preciso cuando María hace como 6 meses nos ayuda a descubrir la fórmula en la mejor parte donde estábamos metidos se quedó la grabación porque algún Manos Mágicas fue y tocó allá los 3 puntos y dijo detener grabación primero nosotros no sabemos quién es y segundo si le preguntamos quién fue pues ellos van a hacer una fiesta ahí antes de no vuelve un desorden ¿sí? entonces ellos van a decir no yo vi a Carlitos mi amor usted no está viendo nada no pero fue Carlos porque estoy seguro que fue Carlos entonces para evitar esos problemas y como eso solo pasa en Colombia más bien bloqueéla toda y empiece a grabar ¿listo? bien señorita Maffer qué bendición saludarla no había visto tu manita arriba lo siento Maffer Andrade no te oímos Maffer ya hola sí yo pregunté hace rato pero bueno sí sobre lo de la justamente el bloqueo de las personas que o sea que son administradoras y que me interesaría que entraran sin mi permiso simplemente que los estudiantes pidan el permiso nada más perfecto entonces ya lo hicimos ahorita vamos a hacer otra demostración para responder una pregunta que ya vi en el chat maestra Victoria cuéntemelo todo muy buenos días buenos días para todos tengo una pregunta referente a la presentación yo trabajo con niños de jardín hasta sexy entonces bueno normalmente siempre hago presentaciones en powerpoint y cuando no puedo pues lo mando pero la pregunta está cuando yo tengo la presentación les muestro a ellos pero yo siempre lo hago para que se vea muy grande o sea les doy presentación como se llama en su inicial presentación cuando la presentación se hace diapositiva por diapositiva y se vuelve grande para que todos ellos la vean resulta que a mí me a mí me comparte se me abre toda la pantalla del computador se comparte toda la pantalla del computador y en ese instante es donde yo el hecho de estar viendo quien tiene la mano arriba quien preguntó quien habló entonces me gustaría saber cómo hago para que la pantalla la imagen en la diapositiva se vea como presentación grande pero que a la vez no pueda perder la verdad no he podido no sé no sé cómo hacer esas dos cosas a la vez muchas gracias esa pregunta me la hicieron en septiembre en el primero o en el segundo taller que hicimos yo no la supe responder pero como cerebrotes que somos y con lo inquietos que somos y con las ganas de molestar de los profes que sin trabajo nos ponemos más trabajo lo descubrí es un regalo especialísimo lo probé esta semana y fue espectacular te lo voy a decir a continuación pero espérame preguntamos a Adriana si es algo de llamadas porque eso es de compartir maestra Adriana cuéntamelo todo cómo vas hola yo tengo una duda cuando ahorita que lanzamos una videollamada aparece ahí sonido y cámara qué diferencia hay entre eso en que yo puedo entrar solo que me mire pero no me escuche si solo activo la cámara que yo puedo entrar solo esto es solo cámara cuidado estoy hablando pero tranquila solo me ve pero no me oye esa casi no pasa la que siempre pasa es esta profe créame ahí estoy esté segura que yo estoy acá no solo en Espíritu Santo estoy en presencia aquí estoy yo sé que usted no me puede ver no estoy en la cama tranquila no estoy llegando a la nevera no se preocupe porque yo la estoy escuchando usted siga tranquila esa es la general sí porque hoy nuestra novedad nuestra nueva realidad es que la gente le cogió miedo a las cámaras increíble para videollamadas no tanto para clases vaya apagales prender la cámara cuando usted elige entrar con una de las dos cerradas pasan los dos ejemplos y cuando usted elige ir a una universidad tiene que entrar así ¿verdad? qué vergüenza nervios ¿no? y se cayó el profesor sí así vive uno qué cosa tan impresionante o sea es un sonido impecable que yo a veces les digo oiga al menos dejen el micrófono abierto para saber si respira usted el que se durmió me preocupa el que vive dormido me angustia o sea está durmiendo muy bien pero necesito que respire ya ve entonces le voy a mandar unos espejitos a todos a las casas y le voy a poner el espejito acá no me ponga la cámara póngame al menos el espejo para saber que está respirando así es la diferencia maestra espero haber sido lo didácticamente posible para poderlo entender sí muchas gracias maestro bien tengo una pregunta interesantísima acá que me hace Ana Carolina dice cuando se inicia la llamada con el bloqueo de los micrófonos asumo que solo yo organizador tengo el micrófono abierto y mis estudiantes no sí señora el organizador o los organizadores usted puede nombrar varios organizadores en la llamada bien solo pueden abrir los administradores y los organizadores sí entonces si tú quieres que alguien en especial abra el micrófono debes ir frente al nombre de él en los tres puntitos y decirle ser administrador ser anfitrión de esa forma él puede hablar también o abrírselos a todos bien Danilo cómo se evita el bloqueo de la grabación lo que dijimos ahorita Vícar cómo usted cuando dice que solo presento yo yo soy el único que puedo grabar o puedo parar la grabación no hay ningún problema y lo mismo para Constanza Castro maestra Constanza hay un problema grandísimo y es que los estudiantes entran y salen a la hora que quieran del salón esto es una fiesta porque ellos empiezan la llamada 20 días antes de nosotros cuando nosotros llegamos ya están cansados de hablar para que eso no pase debe hacer lo siguiente ya lo hemos hecho otra vez lo vamos a hacer póngale muchísima atención porque es fundamental cómo hacer para que los estudiantes no lleguen primero que el profesor los estudiantes llegan temprano cuando el profesor sale del otro salón se viene para este ya han despegado entonces yo estoy en la llamada programada que es esta ¿cierto? en la llamada programada yo doy click en estos tres puntitos ver detalles de la reunión y aquí están las opciones de la reunión ¿cierto? en este momento me las está pidiendo abrir en línea pero como estoy con la otra cuenta no me va a dejar es lo mismo que hacer esto le va a salir la misma opción que le sale acá póngale cuidado son estas mismas opciones tres puntitos opciones de la reunión cuando tú le dices ¿quién puede presentar y quién puede omitir la sala de espera? si quiere ir a la fija de que solo sea usted el que entre para poderlos aceptar a ellos para que ellos no entren primero dígale que solo usted puede omitir la sala de espera y que solo usted puede presentar cuando yo hago esto y le digo guardar todas las personas absolutamente todas las que vayan a llegar me sale un nombre ahí y me dice Luis quiere entrar lo quiere admitir o no sí sí lo quiero admitir ¿listo? ya ahorita les doy un vínculo y vamos a tratar de hacerlo en Teams a ver qué pasa esa es la forma maestra de poderlo hacer y se la recomiendo muchísimo sobre todo en primaria si trabajas en primaria porque los niños de primaria le dicen a los papás que tienen clase un poquito antes como mi hija pues para irse a jugar un poquito de Free Fire mientras tanto porque Teams ya está pago listo una pregunta ahí respecto a lo que estás explicando pero ya cuando se inicia la llamada ya cuando estamos en la clase cuando yo llego y les empiezo a dar para que entren para que es que a veces pues ya para que ya puedo otra vez en los tres punticos darle para que abrazo bien gracias yo me canso de abrir la puerta yo tengo las llaves pero la puerta cerrada en las universidades grandes como la de nosotros si usted llegaba cinco minutos después no lo dejaban entrar después llegaron los pedagogos y los psicólogos si usted deja al niño por fuera le está haciendo un daño impresionante de pronto no se recupere su motricidad tienes que abrirle y aparte darle la bienvenida entonces uno tenía que ir a la puerta con las llaves decirle mi amor entiendo porque llegaste tarde bienvenido Dios te quiere todos estamos felices de verte amén y se sienta perfecto de esa forma ellos viven y que es mejor y es lo máximo eso que está muy bien y que lo defiendo totalmente a veces suena chiste pero así es ahora como educamos pasa lo mismo acá pero estar yendo a la puerta a abrir el salón y cerrarlo se me vuelve una fiesta porque entonces ni puedo presentar y entonces está Erika diciéndome profe es que llegó que es que no deja entrar a Marianita y que Marianita si llegó temprano y que es que Marianita y que es que Marianita y que es que Marianita Dios mío denle una copia a las llaves a Marianita mi amor para que entre ¿cómo le doy la copia? cuando yo ya estoy en la llamada yo ya empecé mi llamada vamos a hacerlo didácticamente cuando yo ya empecé la llamada le di el ingreso a todos mis estudiantes ¿cierto? son las 10 y 47 digamos que a las 11 los saludé cantamos buenos días amiguitos ¿cómo estás? y empezamos con toda y después de que ya estamos así yo vengo de nuevo a más opciones le digo opciones de la reunión y cancelo esto todas las personas de mi organización pueden entrar y esta sí miro si la dejo solo para que presente yo o no pero al cancelar esta quienes tengan correo electrónico o sean parte de los equipos pueden entrar sin ningún problema tú la puedes dejar para todos tú la puedes dejar para todos pero no te lo recomiendo porque se nos vuelve entonces como las otras aplicaciones un poquito inseguras que todos los que tengan el vínculo pueden entrar y no sirve sobre todo si tienes población menor de edad ojo la responsabilidad de la imagen de esos niños es tuya y mía de los profesores entonces hay que respetar que nadie venga a tomarme fotos aquí que nadie venga a verme y si vamos a empezar a grabar toca avisarles aunque en los colegios ya creo que les hicieron un consentimiento informado oiga los vamos a grabar tenga cuidado esto va a ser solo para uso académico listo para que lo tengas presente entonces ya cuando lo quitas le dices guardar y de ahí para adelante las personas entran sin interrumpir la clase listo maestra ok bien sigamos entonces con la presentación de pantalla para resolver aquí todo lo que estamos hablando yo por lo general tengo los powerpoint para mis presentaciones listo y por lo general por lo general usted ve la presentación así ahí usted está viendo toda la presentación inclusive si tiene vínculos ahorita le ponemos un vínculo usted lo puede picar y lo manda al vínculo pero aquí como usted lo está viendo lo estoy viendo yo estoy viendo toda la pantalla si alguien levanta la mano no me sirve si alguien me escribe no me sirve si alguien me pone algún mensajito importante o una pregunta allí no me sirve porque yo perdí de vista al salón bien esta presentación de acá me dice algo importantísimo aquí se me olvidó una cosita importante usted puede anclar al que quiera en la cámara clic derecho anclar y solo usted va a saber que lo anclo usted puede anclar al profesor y al niño o a la niña que le gusta y nadie más lo va a saber para que lo tenga se encuentra y cabe cabe resaltar hay un video que es muy famoso nuestro que se llama primer plano cuando yo estoy en llamada la que vamos a hacer ahorita me voy a poner en primer plano para salir mucho más grande ya miramos eso sin problema siempre que yo les digo a mis profes a mis cerebrotes vamos a compartir pantalla entramos en shot y en shot porque si yo pierdo de vista los estudiantes como estoy ahorita sin poderlos ver yo quedo bloqueado yo como profesor perdí el control del salón es como el profesor que se voltea y habla solo al tablero cuando se voltea a mirar le han hecho mofa le han hecho todo le han puesto el chinche en el puesto le han mandado borradores etcétera etcétera yo no puedo presentar sin verlos a ustedes ¿cómo presento yo pantalla en mis clases? ¿cómo lo hacemos nosotros aquí en Cerebrote? yo lo hago de esta forma voy a presentar ahora pero voy a presentar solamente una ventana una pestaña ya les enseño cómo es ustedes están viendo la pantalla ¿cierto? están viendo mi presentación y yo los estoy viendo a ustedes estoy viendo en el chat acaba de escribir Vicar sobre el nombre de cada alumno se puede hacer clic en el puntero del mouse y aparece la opción de anclar perfecto y yo sigo viendo a Vicar que se quitó las gafas y que uy sí sí me está viendo solo con eso usted suena el profesor vigilador oiga están viendo la presentación pero lo estoy viendo ¿no? así que mi amigo el del sueño cuidadito no se me duerma ahí porque mejor dicho yo siempre los voy a ver siempre voy a ver el chat y si alguien levanta la mano lo tengo que ver y estoy haciendo mi presentación ay mire este es el canal de no sé qué tin 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 chévere esta es una aplicación que se llama ilustrador que yo la tengo me gusta muchísimo es una mega pizarrísima o sea sirve para muchísimas cosas y también como pizarra pero en powerpoint pasa lo mismo en powerpoint pasa lo mismo dejar de compartir en este momento yo como estoy viendo mi escritorio en este momento yo estoy viendo mi escritorio así en la mitad de mi salón de mi pantalla yo los veo a ustedes en la mitad de mi pantalla yo los veo a ustedes con chat y sin chat si esto no es meet sino teams pasa exactamente lo mismo pero en la otra mitad yo veo lo que quiero presentar entonces yo voy a poner en la otra mitad mi presentación bien ay profe súper bien o sea que lo que yo voy a presentar ahorita yo no voy a mover las pestañas yo no voy a mover las ventanas va a ser esta de powerpoint yo voy a mostrarles a ustedes esto pero yo no quiero que ustedes se vean a ustedes mismos porque es muy intimidante aparte el powerpoint se ve muy chiquitico muy pequeño yo voy a decirle estás presentando voy a dejar de presentar voy a picar aquí abajo y le voy a decir que voy a presentar una ventana cuál ventana voy a presentar voy a presentar la de powerpoint yo no he movido mi escritorio yo lo sigo viendo a ustedes pero ahora ustedes no se ven a ustedes ahora ustedes ven el powerpoint ¿cierto? al ver el powerpoint yo puedo mover el powerpoint y yo lo sigo viendo a ustedes ese es el truco pero hay un problema el powerpoint si yo lo fuera a presentar así usted maravilloso ¿no? profe 5 ¿sí o no? pero ¿cómo presentamos nosotros powerpoint? nosotros presentamos powerpoint con video y nosotros lo presentamos en pantalla completa si yo le doy el famoso F5 auto de tono mi clase usted lo va a ver en pantalla completa esta plantilla divina que me regaló al PPT gratis él lo va a ver en pantalla completa yo también y quedé bloqueado tan bloqueado tan bloqueado que los perdí de vista a ustedes pero viene el regalo profe póngale muchísimo cuidado a la profe que me preguntó cómo hacía para no dañar su vida va a venir a powerpoint ¿bien? y en powerpoint va a ser lo siguiente voy a dejar de compartir porque esto si quiero que lo vean súper bien esto lo voy a grabar esta semana y va a ser un éxito si Dios quiere va a venir el powerpoint espéreme un momentico porque tengo que compartir toda mi pantalla apunte eso maestra para que no se lo olvide y mañana me mando un mensaje el lunes diciendo oiga si me funcionó o no usted vino y me tramó y en presentación con diapositivas en el menú superior yo tengo inicio yo tengo insertar diseño transiciones presentación con diapositivas yo voy a venir a algo que se llama esto no se puede agrandar no configuración de la presentación de las diapositivas y ojo maestra con esto cuidadito con esto siempre el realizador hace su presentación con pantalla completa siempre powerpoint por defecto viene así todas las millones de personas que nos estén mirando en este momento cambien eso por favor cámbienlo se lo pido a donde a ventana y le voy a dar aceptar no hice más maestra póngale mucho cuidado a lo que acabo de hacer póngale mucho cuidado porque esto va a salvar su vida puede repetirlo si lo voy a repetir 300 veces con diapositivas si lo voy a repetir toda la vez que sea pero mire lo que pasó mire lo que pasó voy a dar F5 mire mi escritorio usted está viendo todo su escritorio clic miren esa bendición de Dios se presenta completo pero yo lo sigo viendo a ustedes ay profesor no hizo nada pues porque lo están viendo en todo el escritorio como lo veo yo pero como lo ve un estudiante lo ve así hasta ahí lo veían así ahorita no ahora le voy a dar clic tengo vínculos tengo videos tengo contornos tengo a los profesores tomando agua tengo a las profesoras cabeceando así tengo al profe riendo así tocando de la cabeza tengo a Jorge levantando la mano tengo a gente queriendo entrar todo eso pasa mientras yo estoy haciendo una presentación yo nunca en la vida puedo perder de vista el salón el día que usted lo pierda perdió el salón maestro Jorge todo suyo cuéntemelo todo y los enlaces externos que habían dentro de la ventana ay vamos para allá vamos para allá voy a colocarle un enlace cierto a ver que pasa con los enlaces ya le repito profe a la profe que está todavía ahí con el cuaderno es que cuando usted dijo que viniera yo no tenía lapicero bueno ya trajo el lapicero ya le repito espere tantico entonces yo le digo insertar vínculo a esto le voy a insertar un vínculo que va a ser una página web que es la de cerebro vamos a ver si es por acá listo la página 4 tiene un vínculo acá que es 2017 bien cuando yo hago la página 4 2017 le voy a dar F5 a ver si me cogió el vínculo aquí hay un vínculo si ve el dedito como se pone y le doy click y me lanza el vínculo que va a pasar que como estoy presentando una sola ventana él me lo abrió pero me lo abrió aquí en el navegador debo cambiar la ventana que presente ya cuando mando el vínculo él lo mandó sin ningún problema pero debo cambiar la ventana entonces vengo acá detengo la presentación de mi ventana de powerpoint y presento la ventana de la página que tengo es el único inconveniente él me va a mandar ahí pero si el vínculo es un intravínculo para moverse dentro de la presentación si es un juego si es un video lo va a ver perfecto maestro bien entonces uno va por ese lado listo voy a contestarle las preguntas a mi gente y a repetirle a la profe listo dicen perdón debo salir me voy a dar clase luego ver el video gracias por compartir Teresa Dios la bendiga muchas gracias ya llevamos tres horas bien vamos bien debes de tener abiertos los archivos para que vas a usar conforme vas compartiendo habilitando los permisos de cada sí Miriam por lo general a mi me gusta como cuando va a cocinar tener todo sobre el escritorio para poder iniciar entonces aquí lo que estamos haciendo es lo mismo yo tengo todo previamente hecho y cuando ya llego a dar la clase ya tengo las ventanitas que voy a manejar inclusive ya me las he de memoria como ahorita la presentación y las voy teniendo listas para después presentarlas si no no me salen en ventana me salen todo el escritorio pero si no está abierta no me va a salir en ventana señora profe perdona pero cuando te refieres a tenerlas todas es que las abres y las dejas ahí en la barra de tareas abiertas o las descargas las sacas de los documentos y las pones en el escritorio no mi cielo mire como lo tengo ponle cuidado mire yo así estoy trabajando hoy yo tengo aquí en este momento abierto cuidado con el desorden tengo el powerpoint ya lo tenía abierto tengo la llamada que ustedes tienen tengo el mentimeter que les acabé de mostrar cierto tengo un regalo que les voy a dar ahorita tengo la página que acabé de abrir tengo la presentación del powerpoint del illustrator abierta tengo el teams abierto y tengo el word abierto ¿por qué lo tengo todo? primero para que no se me olvide por lo general se me olvida qué es lo que voy a decir si no lo apunto muy bien y segundo para ganarle tiempo al tiempo yo ya sé que por compartir aquí abajo cuando yo le digo estás presentando cuando yo le digo compartir solo una ventana él solo me muestra las ventanas de las cosas que están abiertas si no están abiertas no me la muestra entonces me bloquea ¿bien? bien pasos para compartir ¿sí? ¿entendido? listo perfecto pasos para compartir powerpoint teniendo en cuenta que los estudiantes la pueden ver a usted que usted vea a los estudiantes y que se vea en pantalla completa con vínculos videos y todo póngale muchísima atención por favor póngale muchísima atención ya le contesto constanza porque voy a repetir aquí un momentito siempre de los siempres siempre de los siempres cuando yo presento powerpoint y le doy modo de presentación uf5 él me bloquea toda la pantalla siempre es configuración default de powerpoint siempre este setup siempre viene así pero yo lo puedo cambiar yo lo puedo cambiar si yo quiero ver a mis estudiantes lo primero que hago es dividir la pantalla para tener a mis estudiantes en una parte y para tener a la presentación en la otra parte pero aquí mismo si seguimos presentando con f5 me va a volver a bloquear toda la pantalla no me sirve necesito que respete este espacio para que yo pueda seguirlo viendo ustedes ayer me escribía un profe oiga profesor no será mejor tener dos monitores yo le digo pues si sería muy chévere si sería interesante pero gastos tiempo dinero ahora imagínese muchos de ustedes que ahorita tuvieron que irse para la casa de las mamás de las hermanas porque el internet se nos cayó como me pasa a mí se me cae el internet y me toca correr para donde mi mami va a hacer la clase desde allá entonces imagínese uno con el trasteo del computador los dos monitores del cuaderno los apuntes el tarro del agua ¿no? entonces lo que hago para evitar los dos monitores es vengo aquí a powerpoint en el editable y busco en la pestaña de arriba esto lo voy a abrir para que lo vea más grande busco en la pestaña de arriba el que se llama presentación con diapositivas según la versión de su powerpoint se puede llamar así o un poquito diferente pero por lo general es ahí se llama o presentación o presentación con diapositivas y en alguna de estas debe haber algo que se llama la configuración de la presentación de diapositivas cuando yo le doy clic a la configuración sale una ventana emergente sale una ventana emergente ahí de pronto no la ve muy grande pero dice lo siguiente oye el tipo de presentación que quieres hacer ¿cuál es? ¿quieres hacer la del orador? la de cuando yo me paro en el auditorio y sale detrás porque yo solo necesito mirar la presentación pero los estudiantes también la están mirando y yo los miro a ellos genial esa es la de video bin la de salón espectacular manténgala así pero aquí no necesitamos aquí no necesitamos sino la segunda no yo quiero examinada de forma individual pero que vaya a ventana a ventana ¿qué hice? solo moví un puntico y le di aceptar solo con hacer ese clic mágico solo con hacer ese clic mágico vengo otra vez a mi escritorio como están todos ahí así dígame profe dígame dispare dispare a ver si salió dispare si salió y le doy F5 de nuevo miren esa bendición puedo presentar igualito a como estaba presentando ahorita pero no tengo la pérdida de la vista porque lo sigo viendo a ustedes ¿qué es lo que le tenemos que compartir entonces a ellos? le vamos a compartir la ventana del powerpoint no le vamos a compartir todo el escritorio o sea ellos no van a ver como usted lo está viendo ahorita ellos lo van a ver así no he movido mi escritorio para absolutamente nada mi escritorio se mantiene tal cual sigo viéndolos a todos sigo estando muy feliz aquí con ustedes uy maestro zumbado bendiciones no lo había visto maestro guido de la casa véalo entonces usted está viendo pantalla completa y yo lo estoy viendo a usted esta es la forma más genial que yo he podido descubrir de como presentar así que cuidado mis profes después de esto sus presentaciones no vuelven a ser las mismas bien para que lo tengamos en cuenta Juanfra que bendición saludarte ¿cómo vas? muy buenos días excelente tus videos y la verdad me lo recomendó una maestra y he empezado a seguir tengo un par de preguntas nada más presente ¿con cuál primer video puedo iniciar a utilizar Teams? porque realmente he estado viendo muchos tutoriales pero todavía voy a abrir mi clase voy a crear mi clase ¿qué me recomiendas de tus videos? ¿cuál podría yo ver? esa pregunta si es como cuando le mandan a una reina ¿cuál es mejor? la madre Teresa o Dalai Lama bueno le voy a decir con cuál empezaría yo si yo fuera a mis clases yo empezaría por eso listo váyame preguntando más y la otra y ya le digo con cuál empezaría yo ok la segunda es este video porque yo estuve tratando de intentar de conectarme pero estaba saturada tu sala veo que eres muy exitoso y felicidades sería ¿cuándo subirías este video en la red para poderlo para poderlo este ver completo uy maestro ¿a qué hora entró usted? ¿le tocó hacer fila? Dios mío eso es por el COVID echa de la culpa al COVID ahora todos nos toca dar fila ¿a qué hora entró maestro? ¿desde cuándo? mire yo estoy en México yo estoy en México yo entre 8 8 y 10 estaba tratando de intentar y no no pude conectarme no dejé como 20 veces intenté lo dejé pasar un rato y acabo de conectarme bendito Dios pude lograrlo y la verdad es muy bendecido hoy nos pasó sí no 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 somos tan famosos no nos hagan sentir así hola hoy estamos bendecidos no sé si es la primera del año es como cuando usted le pasa lo de los colegios y las universidades no toque ir el primer día para conocer a ver quién se sienta al lado mío pasó lo mismo hoy qué cosa tan espectacular llegamos todos entonces se nos cerró inclusive yo les decía a ellos que es raro pero se nos cerró y hoy gracias a Dios pues se llenó el salón por ser hoy y por este video y por todo lo que estamos haciendo ahorita vamos a subir el video de inmediato con una presentación de disculpas porque sé que más de 100 personas y aquí tengo mensajes y Dios mío están furiosos pero bueno se me sale de las manos no pensé que fuera a venir tantísima gente pero bien para de hoy en 8 para de hoy en 8 para de hoy en 15 ahorita miramos y cuadramos el siguiente taller vamos a arrancar de una vez yo creo que con teams que nos permite hasta mil personas sin problema sí ahí sí discúlpeme pero bueno y gracias a quienes pudieron venir qué pena iros que estaban haciendo fila entonces lo subo ahorita maestro terminamos lo pasamos y ya y no se le olvide mi no ya estoy buscando mi recomendación estoy mal en esta plataforma te lo voy a ir a decir con mucho gusto Wilson estás cómo hago eso Wilson cómo puedo pasar estos talleres en vivo en YouTube de una vez sería espectacular directamente con la cuenta de de Gmail abres la cuenta de YouTube y generas en vivo hay un programa que se llama el OBS sí con ese yo grabó un estudio de grabación y sacas en vivo todo y prácticamente te evitas las quejas de las personas que se quedaron afuera Virgen Santísima OBS espérame lo apunto maestro cualquier cosa lo voy a probar porque sí sería espectacular que uno se esté entrando a preguntar pero que el resto nos pueda ver pero bueno Fernando acuérdate que existe también el screencast que usted usted usa también a mí me ha resultado muy bien para hacer algunos videillos de tutoriales pero me no me sirve esto maestro Guido me sirve para pasar derecho en YouTube de una vez no me acuerdo no sé si echiste la opción voy a buscarlo sí porfa y me escribes porque lo que me dice Wilson es que yo podría ahorita estar en YouTube ¿cierto? o sea todo el que se meta en YouTube mil personas o mil uy Wilson escriben en el chat y tú vas respondiendo las preguntas sí o algún monitor nos ayuda pero se preguntaron tal cosa en el chat por medio de por medio de Facebook si tenés la opción de transmisión en vivo sí sería chévere bueno tarea para mí esta semana lo voy a buscar porque nunca pensé bueno no mentira siempre uno piensa que va a estar mucho mejor pero hoy sí fue la locura gracias a Dios entonces maestro ya le paso la grabación ahorita listo tenemos aquí comentarios hola Johanna cuénteme cómo está buenas tardes ya le hablo desde Bolivia una consulta cuando se prepara el video para dar en el momento de la clase y ya lo tengo preparado en una ventana pero no sé qué es lo que pasa ahí en algunas clases que se me pierde o sea no 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 puedo compartir no hay el video pese que yo ya lo tenía preparado por qué pasa eso por favor porque cómo lo abre maestra Johanna en qué en qué navegador en qué lo está abriendo cómo tienes el video preparado en ti sí sí en youtube tengo el video preparado en mi computadora y lo dejo ya preparado para en el momento de la clase compartir o sea ya lo bajé ya está en mi dispositivo el video ya preparado y cuando ya habilito todo lo que son las ventanas los documentos powerpoint word y también un video de apoyo ya tengo todo preparado llego a la clase puedo abrir el word puedo abrir y hay en algunas clases que se me pierde el video entonces para salvar el momento tengo que ir sí o sí a escritorio y desde escritorio tener que habilitar que es un perjuicio como usted lo ha dicho que no se puede ver a los estudiantes esa consultita por favor gracias no maestra pues bueno ya habría que mirar qué windows de pronto cuál es el navegador si es de pronto el windows este el pasar las cosas yo creo creo que primero un video no se podría no se debería cerrar solo o sea no se puede perder si debería poderse mantener segundo yo le diría que trabaje con el windows que tiene aquí espérenme video como es que se llama el de windows el de ver los videos se llama reproductor de windows trabajelo con ese reproductor de windows pero hay que tener en cuenta que cuando vaya a pasar la ventana del video debe activarle el sonido para que puedan escucharlo ellos si voy a voy a decirle cómo lo haría yo y me dice si escucha listo tomémonos aquí un minuto que si no alcanzamos a más pues bueno vamos llegando a las soluciones yo tengo varios videos míos en el escritorio que son las que yo he hecho acá bien voy a compartirles todo el escritorio maestro juanfra ya le pasé uno ya le paso el otro yo empezaría con esos dos videos vaya guardando estos vínculos porque creo que se pierden cuando colguemos gracias gracias muy amable listo y cualquier duda cerebrote virtual arroba gemail punto com yo tengo yo tengo aquí unos videos que son los que hago en las tardes en las noches cuando ya termino y los pongo por acá acá porque algunos estudiantes no tienen la lista de chat este está aquí y esto es lo que tú dices que cuando se abre te cierra y no te deja ver el resto o o o se te pierde se te cierra si estás viendo mi video se cierra se cierra se cierra ok el video no puedo encontrar el video ok entonces vas a darle clic derecho acá abrir con y vas a trabajar con reproductor de windows media ese no se cierra o a mí no se me ha cerrado en 30 años no creo que cierre hoy reproductor de windows media ese es el mejor porque es el citado de este pero hay un problema hay un problema que cuando vayas a compartir la pantalla con este desde teams a ver vamos a hacerlo en teams para que sea el ejemplo real reunirme llamada unirme yo lo tengo abierto previamente en el reproductor de windows media yo ya sé que suena porque lo acabo de oír allí entonces voy a compartirlo voy a compartirlo activo este vinculito pequeñito que dice incluir sonido del equipo y le digo que este es el reproductor de windows de inmediato él me manda el reproductor de windows pero me lo manda en pantalla completa debo minimizarla a un cuarto de la pantalla ojalá proporcional acá para poderlo seguir viendo a ustedes y de esta forma el estudiante de teams aquí en mi no sino de teams está viendo solo el video lo está oyendo también y yo estoy viéndote a ti y estoy viendo a mis estudiantes es la forma como yo lo hago si es de youtube exactamente lo mismo pero yo no voy a mostrar la ventana de el explorador de windows media sino voy a mostrar la ventana de el youtube bien como pasar videos hay un video de como eso ahorita te lo comparto y aquí en el teams en el teams tengo las opciones que les estaba hablando ahorita cuando yo comparto todo el escritorio que por lo general no lo hago solo cuando les voy a mostrar algo es esta el resto de las veces yo comparto por aquí por ventana y fíjense lo que me preguntaba la profe tú ya tienes todas las ventanas abiertas si yo ya las tengo todas para evitar inconvenientes y la pizarra que por lo general la uso muy poco de la siguiente semana hablamos de la pizarra un poquito o el powerpoint por acá pero el powerpoint por acá se ve muy bien se ve muy rico se ve muy chévere cuando yo voy a cargar el dispositivo este que ya lo teníamos creado pero hay un problemita con este cuando yo voy a cargar este dispositivo yo sigo viendo el chat yo sigo viendo los estudiantes yo presento sin problema pero si tengo vínculos si rayo si tengo movimientos en el powerpoint no me sirve si tengo juegos no me sirve si tengo interacción no me sirve para interacción y para todo tenemos que hacerlo como les acabo de compartir ahorita hace 20 minuticos bien entonces ojo con eso esas son las formas de compartir para compartir escritorio completo cuando yo quiero que vean el movimiento desde el reloj que está aquí abajo a la derecha hasta el borde de arriba de la izquierda ventana solo me muestra lo que yo quiero mostrar en este caso el video para que ellos vean solo eso de esa forma yo lo sigo viendo a ellos y powerpoint cuando no tengo vínculos ni chat lo presento como powerpoint y me va supremamente bien por ese lado voy a detener esta llamadita acá y ya está en compartir es en donde más sufrimos los profes en compartir es en donde más estamos sufriendo el 70% de las preguntas que tenemos en cerebrote es porque no nos ajustamos a la compartida de pantalla si usted compañero docente hoy logra si usted hoy logra aprender a compartir las clases cambian excelentemente miren que yo sé cuando me quieren ver a mí que yo sé cuando me están viendo allá que yo sé cuando les comparto la pantalla completa y que yo sé cuando les comparto ventana eso lo deben saber y por favor todas las clases todas las clases que usted tenga diapositivas para compartir utilícelas púselas bien pero no deje toda la diapositiva todo el tiempo puesta porque es que usted vino para verme a mí a usted le gusta yo sé que no soy digamos usted no me sigue por modelo pero mal que bien me quiere ver si o sea no sería lo mismo la clase que yo le decía ahorita a la propia no es que como yo soy feo y como soy gordo y como soy cachetón entonces yo no voy a aprender la cámara nunca pero tranquilo que usted me sigue por el conocimiento no adicional al conocimiento el solo hecho de la gesticulación de mover las manos yo no sé por qué a un latino le amarran las manos y se ahoga qué cosa tan berraca o sea usted como latino le ponen aquí una cinta se muere ahogado uno no puede hablar sin mover las manos entonces como así somos es que no vean las manos ¿qué podemos hacer? ¿bien? listo por ahí alguien se está riendo eso es que sí que es el latino también bueno vamos a finalizar un pedacito antes de los regalos porque nos pasamos un poquito de tiempo pero no hay problema vamos a finalizar con los dos puntitos usted sigue no se preocupe tenemos tiempo por eso que no escuche mi esposa porque tenemos tiempo y me voy a decir yo el que hace el almuerzo de pronto va a ir ah sí tenemos tiempo Juan Francisco pero usted tiene que no hacer el almuerzo esto no mentira yo creo que ahorita no llega ya para compañeros señor maestro perdón antes de que continúes este para este compañero Juan Francisco Sarmiento que acaba de pedirte ayuda con esos tutoriales le acabo de poner en el chat mi ofrecimiento a darle clases gratuitas en vivo sobre Teams por si puede mirar los tutoriales todavía quiere ahondar un poco más con muchísimo gusto esta es una comunidad de ayuda latinoamericana yo la veo así y creo que todos los demás compañeros también yo tengo el tiempo ya estoy jubilado benditos y adiós muchísimas gracias muchísimas gracias maestro no identifico su nombre ustedes por favor si es tan amable aparezco como Yamile Zumbado mi nombre es si mi nombre es que estoy utilizando el Teams y me metí en esa misma forma de mi esposa que ella es maestra la dueña es la dueña del sitio ella es la dueña del Teams que yo utilizo porque lo paga el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y yo trabajo para otra empresa que no tiene que no tiene el uso de Teams entonces yo me le pego al Teams de mi esposa y te ofrezco ayudarte hasta donde necesites llegar muchísimas gracias maestro creo yo bastante bueno en forms también para que aprendas a hacer los exámenes si ok maestro nada más si es tan amable ponerme en el chat su link para que yo pueda localizarlo más adelante se lo voy a agradecer la verdad le agradezco a esta comunidad en general a todos los maestros por su excelencia calidad de trabajo y sobre todo compromiso y sobre todo al maestro Fernando por el tiempo que nos dedica y porque la verdad sus presentaciones son muy fáciles bastante entendibles y la verdad es un gran apoyo para todos nosotros para la comunidad Luis Fernando ya usted metió a Teams a Juan Francisco ya lo metiste maestro estaba mirando precisamente ahorita y por eso cerré para mirar aquí en la tablet nosotros tenemos una comunidad esa es la invitación final pero la voy a hacer desde una vez nosotros tenemos una comunidad que se llama Profes de Latinoamérica es un equipo de Teams gigante hermoso en ese equipo de Teams yo les preguntaba en el formulario de inscripción si usted quiere hacer parte cuál es el sueño de Profes de Latinoamérica que nace del maestro Guido precisamente esta es aquí vamos a estar todos aquí vamos a estar todos ¿sí? aquí escriben preguntas aquí escribimos cosas y por este canal grandote es por donde yo le recomendaría aunque ustedes miraran como lo hacen que se empiecen a reunir ¿por qué? porque así como el profe Juanfra puede haber muchos que quieren y necesitan esa clase y tienen un poquito más de tiempo yo les decía que yo de mil amores lo sigo haciendo pero entre semana me queda muy muy difícil pero el profe Zumbado muy amablemente nos dice oiga yo ya me pensioné tengo el tiempo y súper bien a mí todavía me falta un poquito para pensionarme entonces no puedo digamos decirle el martes en la tarde nos vemos no hacemos otras cosas que lo voy a decir al final pero aquí ya está entonces todos ustedes todos ustedes van a estar aquí en este equipo que es la idea para que de hoy en 8 hagamos la llamada desde este equipo porque este equipo me deja recibir a mil personas sin ningún problema entonces vamos a hacer la clase por Teams usted va a ver cómo es Teams como estudiante y lo vamos a hacer súper bien vamos a ver ahorita revisamos agenda para que si es necesario repartir pero pienso que lo más importante ahorita es que se encuentren aquí por este canal y aquí están todos ya el profe Guido está el profe Juan Juan Frak creo que no pero todos van a estar esta tarde me quedo metiéndolos a todos para que lo hagan por acá listo y ahí se puede usted nos pase el link o cómo nos reunimos sí, sí señor yo le paso el link y un video de cómo meterse al equipo porque se va a entrar como invitado entonces yo les paso voy a grabar el video y voy a pasarles el vínculo al correo que me dejaron así como mire así se mete al correo así se mete al vínculo y así se entra al equipo y todas las preguntas profes mire cerebrote y la monja no sé si este es mi hermana la hermana me decía oiga tan bonito es que usted va a la velocidad del más lento no es que así deben ir los salones uno no puede ir a la velocidad del más rápido si usted va a la velocidad del más rápido no vaya ¿a qué va? o sea para ir a tener es muy chévere pero es mejor ir a empujar entonces hay preguntas que la gente no hace por pena porque uy no pero profe y ese botoncito de la cámara ¿para qué es? no si usted no sabe pregunte porque es que el que no pregunta no ¿de dónde salen todos los videos que hacemos? de las preguntas mire una pregunta tan sencilla como cómo finalizar la llamada probablemente usted no lo sabía pero si nadie la pregunta entonces pasamos derecho uy veo muchas manos arriba y se llenó la casa otra vez bendito Dios empezaron a llegar los familiares oiga qué bueno verlos hola Yadis ¿cómo estás? hola Ana vamos a saludar y a hacer las preguntas y ya terminamos allí rápidamente veo a Yadira veo a Ana veo a Jenny Jessica hola Jessy acabo de leer tu mensaje que no podías entrar tuvimos un problema estratégico hoy pero ya lo vamos a solucionar ¿quién quiere hablar de los que están ahí? Yadira ¿quieres hablar? ¿tienes alguna pregunta? Sara Sara Yanet buenos días si me gustaría pues agradecer primero buscando buscando encontré este gran esta gran ayuda porque es la primera vez que yo voy a a trabajar con Teams y como pueden ver pues ya soy grande me ha costado un poco de trabajo he tratado y he hecho y lo he visto en todos los tutores que he podido pero entonces hoy ya me han quedado muchas cosas claras eso de finalizar la llamada por ejemplo no lo había entendido entonces yo sí les agradezco mucho y sí me gustaría pertenecer a la comunidad porque tengo esa cabeza súper revuelta tengo todo no sé cómo empezar ya me toca de lleno yo soy maestra de jóvenes y adultos en la jornada de la noche ahorita que decías que los que se duermen pues sí habrá muchos que llegan porque la mayoría de mis estudiantes son muchachos con problemática social grande y llegarán muertos de cansancio y tener que escucharlo a uno que es lo más cruel es lo que les genera sueño entonces a mí sí me gustaría pues aprender a hacer como las clases didácticas como cosas de igual manera tengo que enfrentar nuevas materias porque yo no manejo muchas áreas de las que me toca entonces eso es lo que me ha gustado que he podido escucharlos verlos a todos que todos ya manejan y yo sé que estoy en el grado cerito de esto pero pues vamos a seguir muchísimas gracias no maestra gracias a usted la grandeza de un maestro no está en manejar una pizarra está en el trato con la gente o sea si usted quiere saber qué es un maestro es la persona que sabe tratar a la gente el que sabe consentir al que le acaban de pegar en la mañana en la casa antes de venirse para el colegio y el que sabe compartir su plato con el que está por la tarde probablemente esperando a que llegue el transporte ese es el maestro si usted midiera el maestro por la letra bonita a la mayoría nos hubieran echado al colegio ya hace rato porque los tableros parecían mejor dicho si nos midieran por manejar una aplicación también nos hubieran echado entonces qué hacemos nosotros ya usted es maestra y me lleva kilómetros luz ojalá yo pudiera llegar a hacer dos cabellos suyos falta es manejar la aplicación pero no le vaya a dar miedo porque usted va a seguir siendo maestra aquí siempre o sea no se preocupe entonces vamos con todo y si necesita algo nos lleva o vamos a una clase ahorita rifamos una clase alguna vaina nos inventamos si no el maestro Guido puede entrar ahí usted con clase y miramos qué pasa maestra Jessica ¿quieres hablar? ¿quién más quiere hablarle ahí la mano? Buenos días Buenos días Luis Fernando de Bolivia le hablo quisieras una consulta nosotros en el colegio o vamos a iniciar la clase el lunes y quería ver si es que la opción de que tuviera un tutorial para hacer transmisiones en vivo desde Tim digamos ¿no? para podernos orientar en esto ¿por qué van a hacer transmisión en vivo? ¿van a hacer llamada o transmisión en vivo? son dos cosas diferentes queremos hacer transmisión al vivo porque tenemos como inauguración del año escolar entonces queríamos así en nuestros estudiantes poder hacer una transmisión ¿no? y no sé si como Tim ha estado actualizando si es que usted tuviera algún tutorial de referencia que haya hecho para que nos pudieran pasar la información yo tengo el tutorial de cómo hacer eventos en vivo no sé si lo cambiaron ahorita porque no sé si el botón lo cambiaron pero sí yo tengo uno ya te lo paso de una vez por lo general por lo general los usted tiene debe tener un organizador TIC en tu colegio ¿sí? ¿quién recibió la capacitación de TIC? ¿fuiste tú? el director el director por lo general es el de tecnología es el director ellos se lo saben de memoria o sea por lo general esos eventos nosotros los profesores lo que hacemos es que lo hagan ellos porque ellos solo organizan y ya si no le muestras el video que yo te voy a pasar y cualquier duda me escribes al correo o aquí a la comunidad y lo solucionamos ya lo busco y ya te lo paso ¿bien? ya muchas gracias listo tenemos a hola 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 sí o sea estuve insistiendo hasta que pude entrar este bueno mi sugerencia es que pudiéramos hacer una comunidad en Telegram ya que es más amplio que Whatsapp y que no necesitas compartir tu número de celular sino nada más el número de tu bueno el usuario que creas para unirte al grupo y pues ahí poder compartir muchísimas más cosas en vivo en directo porque a veces ya ves que el Teams no nos deja como comunicarnos correctamente o bueno al menos a mí a veces luego no me llegan las notificaciones porque pues somos de diferentes dominios entonces bueno esa sería mi sugerencia y pues qué gusto ver algunos por ahí ya conocidos y pues ya estamos aquí de nuevo aprendiendo más cosas de Teams Jessica usted es de nuestras monitoras gracias Jessica me parece súper bien no sé crearlo si alguien nos ayuda a crearlo y lo generamos para crearlo desde o sea desde el canal que tenemos en Teams se manda el vínculo para que todos empiecen a integrar si quiere si nos ayudas con eso pero entonces dame hasta el lunes para que todos estén cargados y ya cuando todos estén cargados entonces ahí sí mandamos el vínculo y a voluntariedad como todos los de cerebro si usted quiere hacer parte bien y si no también y ya pues con respeto ahí es para tocar temas académicos y que en cuanto no leyen ahí el celular al resto listo Jessica muchas gracias un abrazo bueno muchas gracias Maribel cuéntemelo todo nuevamente con preguntas Luis Fernando primero pues agradecerte todo esto agradecer a todos los profesores de verdad que uno se siente emocionado de ver una comunidad que se está formando y que es bastante grande nos podemos ayudar de una u otra manera y nos podemos aclarar muchas muchas dudas y la pregunta va Luis Fer no sé si hay mucha diferencia en el programa por ejemplo para la presentación para compartir entonces estamos como que estamos los que de pronto usamos Mac o Apple estamos como asustados entonces no sé si tú nos puedas aclarar eso ayudar con eso sí maestra hay tres cosas muy diferentes yo me conseguí un Mac como si no me alcanzara con Windows fui me conseguí un Mac para mirar la diferencia y hay tres cosas muy importantes que están pasando con Mac la primera la primera tiene que ver con que no comparte audio todavía Mac comparte audio con un video que te voy a pasar a continuación con un truco es lo más artesanal del mundo pero me funcionó de esa forma lo logré hacer la segunda la nueva opción de Teams de supresión de ruidos para compartir y que no se escuche todo el eco ni toda la reverberancia no la tiene Mac no la tiene Mac y la tercera pero esa sí ya no es culpa de Mac es de nosotros solitos es que las ventanas de Mac se comportan un poquito diferente a las de Windows entonces Mac cuando yo en Windows creo una ventana nueva ella la crea en otra ventana y ya está en Mac no me toca arrastrarlas y sacarlas entonces voy a hacer un video espérenme que estoy apuntando acá los pendientes para que no me queden voy a hacer un video maestra de cómo compartir o sea tips para compartir desde Mac ¿te parece? para decirles esto mismo pero la clase se mantiene igual y lo voy a grabar confiando en Dios esta semana le voy a pasar a la profe de transmisión en vivo y le voy a pasar otra vez a usted ese sí se lo pasó aquí de otra vez compartir audio con Mac el audio del Mac y el Mac como tal si usted tiene un sistema operativo que se llama Catalina ese precioso nombre de una India muy famosa colombiana si tiene Catalina para compartir en Mac debe activarle una configuración especial si no no lo va a dejar compartir en Mac entonces si usted tiene Mac y tiene ese problema me puede escribir a CerebroteVirtual y miramos esa opción hasta ahora en Latinoamérica creo que tenemos más Windows que Mac porque todas las preguntas que me han hecho van como hacia Windows pero estamos llegando no sé si la profe feca tenga aquí esto Mac o Windows pero si fuera esto en inglés estaríamos solo hablando de Mac porque para ese lado es mucho más Mac bien profe José José Lim Jopelin Jopelin ¿cómo estás maestro? ¿qué tal? estimado Luis Fernando Botero Mendoza le hablo desde Perú muchas felicitaciones y verdad contento acá de compartir con distintos semejantes somos homólogos verdad de distintos países mire le comento pues no que en la institución trabajo dando clases virtuales a través de Blackboard entonces pero ya la institución ha visto de por sí todas las facultades de que goza Teams como sustentar con los que tiene ¿no? las muchas digamos posibilidades de llegar mejor al estudiante ya nuestra institución desde la siguiente semana ya empezamos con nuevos grupos y nos han dicho que vamos a emplear esta interfaz de Teams ¿verdad? y que es muy buena que de pasada sí hemos practicado un poco con un grupo de profesores nada más pero como usted es súper bien bueno estoy aquí también la primera vez y de eso aprender bastante ¿verdad? es muy bonito ¿verdad? saber esto bastante como esplayarse siempre estoy siguiendo acá viendo sus vídeos de usted muy aparte ¿no? sobre autoeducándome digamos así para ir con fuerza aplicar en ti muy bien maestro muchas gracias el equipo y estoy para aprender bastante de ustedes muchas gracias perfecto dudas preguntas comentarios opiniones estamos aquí siempre en el equipo que lo voy a agregar y aquí ¿bien? yo no sabía nunca y eso lo digo siempre y parece una frase de cliché pero no sabíamos hasta dónde podíamos llegar y realmente es impresionante o sea cada uno de ustedes aquí solo pudieron entrar 100 hoy pero cada uno de ustedes tiene 30, 40, 100 300 estudiantes es decir que el impacto que nosotros podemos llegar a hacer en Latinoamérica como una comunidad es por millones de estudiantes así que ánimo no nos desanimemos y vamos con todas todos tenemos el mismo horizonte que es hacer llegar el mensaje hasta donde va bien uy 100, 800 alumnos solo con Carlos hacemos mejor dicho bien Carlito muy bien maestra Jenny cuéntamelo todo muy buenos días maestro ¿cómo les va? a todos los maestros bueno pues de todos los lugares que estamos en este momento maestro Fernando muy amable gracias por dejarnos el día de hoy ingresar bueno pues pero de mil y un maneras tratando hasta que por último ingresé ya estoy aquí ok listo les saludo desde Ecuador soy maestra parvularia y me interesa muchísimo yo he estado siguiendo muy de cerca la conversación las transmisiones de todos ustedes yo sé que muchos son de maestros de colegio de maestros de colegio y hacia arriba de universidad y también hasta la básica yo soy de preescolar yo trabajo con niños de de tres a cuatro hasta cinco años ¿sí? y muchas de las cosas que ustedes nos que nos nos dan este sí lo podemos nosotros aplicar a nuestros niños algunas no pero sí muchísimas 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 y bueno y lo que lo que hemos estado aprendiendo lo que he aprendido durante todo este tiempo sí nos va a ayudar en cambio para nuestro provecho ¿sí? grabar las clases y todo ese tipo de cosas agradezco a todos los compañeros que las mil apoyos sugerencias que suelen dar y por favor solicito maestro que me incluya al grupo de teams este yo trabajo acá en el Ecuador trabajo yo con teams ahora no sé si es que un acaso es preferible que sea con el correo electrónico o el correo institucional me parece que el correo institucional suele dar un poco más de problemas ¿no es eso? sí yo lo preferiría con el personal por efectos de que no pida permiso si todo el cuento allí porque igual el institucional es institucional eso es de ellos pero si usted lo habrá seguido ¿no? si usted lo habrá seguido porque si lo habrá desde el personal y no ha abierto una cuenta de teams desde el personal le va a pedir que abra una cuenta de teams desde el personal yo le voy a grabar un video de cómo me sale a mí y de esa forma lo podríamos hacer pero cualquiera de los dos me sirve mientras lo revise ¿sí? porque la idea es ir mandando información ahí seguidito y con el profe Zumbago habíamos hecho si no estoy mal un grupo de Facebook también que olvidamos hay un ratico que nos toca no sé creo que está por ahí lo voy a retomar para empezar a meternos de una vez no es por favor si nos puede incluir también de igual manera en este momento también le está siguiendo una compañera también es maestra parvularia Rocío León anda de por allí pero también igual la compañera le está siguiendo creo que en este momento por YouTube la marca también desearía sí está muy deseosa también de ser incluida en este grupo ¿sí? en el grupo de los maestros de Latinoamérica y también en el grupo de Teams y por favor en el grupo de Facebook no los abandonen también verá que las maestras parvularias no estamos en el mismo ritmo de ustedes tenemos otro ritmo nosotras ¿sí? por favor no súper bien aparte maestras parvularias yo el reto el reto que tenemos los maestros es fuerte pero en párvulos es mucho más fuerte porque el manejo de la cámara el manejo de la cámara para ustedes debe ser fundamental vamos a hacer tengo muchas cosas por hacer pero sí que días estábamos en párvulos mirando con una profe que se hacía y el manejo de la cámara o sea compartirle pantalla y un niño no es tan bueno como debería ser más bien el uso de buena de la cámara entonces es más bien aprender a usar Teams en primer plano cuándo usar primer plano cómo colocarme cómo colocar la cámara cómo iluminarme y hasta dónde me sale porque muchas veces estoy haciendo movimientos que están fuera del rango de la cámara me toca entenderlas hace rato hice preescolar pero ya voy llegando otra vez voy a entender otra vez qué era lo que hacía qué lindo magnífico maestro muy amable gracias y a todos los maestros y a todos ahí tienen su compañero su ayudante por favor que también todos no eso aquí todos nos vamos a ayudar con todo bien bien entonces bien vamos a ver vamos a finalizar aquí para poder ir despachando pero espérenme porque tenía algo pendiente y no me gusta dejar pendientes pónganle mucho cuidado maestros a lo que falta esto es cortitico cortitico y pasamos a observaciones y varios cuando nosotros vamos a compartir pantalla de hoy en ocho hoy en quince ya voy a mirar cómo estamos de agenda porque me cuadraron unas clases los sábados pero ya las estoy tratando de correr para no dañar esto nosotros vamos a dedicarnos a compartir pantalla o sea vamos a hacer un taller especializado en cómo compartir pantalla porque es lo que más nos está doliendo bien vamos a hacer un taller de sólo cómo compartir pantalla no se preocupe cómo hacer cajú con pantalla cómo hacer juegos y demás después de eso entonces nosotros tenemos que Tim se ha venido actualizando se ha venido actualizando y muchos de ustedes tienen mucha más sabiduría que nosotros en eso pero básicamente lo que nosotros hemos hecho ahorita de usar que yo pueda recomendarles para que tengan ustedes las novedades al pelo es la vista de auditorio en la vista de auditorio en la vista de auditorio usted y yo podemos cambiar el auditorio ya le paso el video como es para no demorarlo más pero en el de la supresión de ruidos sí quiero que me ponga un poquitico de cuidado porque en la supresión de ruidos cambiaron varias cosas y esta opción es espectacular o sea es impresionante cuando nosotros estamos trabajando en la casa cuando nosotros estamos trabajando en la oficina donde estemos ahorita sentados nosotros habitualmente mandábamos hace un tiempo a callar a todo el mundo cuidado que voy a empezar clase y mi hija se escondía porque dicen santísimo mi papá en clase y no puede hablarle uno ese momento late el perro en ese momento pasa el señor de la verdura en ese momento pasa el camión del aseo en ese momento pasa todo y usted una de las incomodidades más grandes es sentir que no está pudiendo hablar y la tendencia es a hablar más duro entonces yo creo que si estoy gritando me siento mejor y entonces despierto a todo el mundo de mi casa mire ahí lo desperté ¿qué le pasó? muestro le está dando algo Teams oyó nuestra súplica y dijo oiga es el problema del oído cuando usted oye más alto habla más alto o al revés cuando usted oye más bajito también puede hablar más alto entonces tratamos de igualarnos para que la supresión del ruido del ambiente se minimice a tope a lo máximo y que solo se escuche lo que yo estoy llevando acá si yo no tuviera ahorita balaca ahorita el ruido es más o menos controlado porque estamos en mid con la próxima van a ver cómo se controla muchísimo mejor pero en este momento si yo quitara la balaca esta si yo quitara mi audífono y le hablara directamente a la cámara se escucharía muy feíto no es tan cómodo entonces tratemos de tener una balaca unos auriculares y hacer lo siguiente vamos a venir aquí en Teams a mi foto de perfil y en la foto de perfil voy a venir a configuración bien si su merce ya actualizó y si todo está bien habrá uno que otro dispositivo que no le aparezca pero bueno en Mac no aparece estamos hablando de Windows va a venir a una opción que aquí está de cuarta y se llama dispositivos se llama dispositivos ay perdón que grite y como que y en dispositivos apareció este pedacito nuevo este pedacito nuevo se llama supresión de ruidos resulta que él ya lo adaptó ya Teams dijo yo lo pongo automático y voy a suprimir los ruidos o sea si usted no actualice él ya se mejoró y se mejoró mucho pero me dejó dos opciones que se vuelven tres la primera que es la automática la segunda supresión de ruido alto que significa supresión de ruido alto que usted esté trabajando en un ambiente donde haya mucho mucho ruido por ejemplo en la calle por ejemplo en un centro comercial por ejemplo en una mina por ejemplo en un espacio en donde usted esté aquí y todas las personas estén hablando al tiempo estemos gritando estemos en un ambiente muy muy poco controlado de sonido ahí lo hace alto que hace él trata de limpiar solamente las voces pero el resto de la bulla la baja tenemos la supresión de ruido bajo que es simplemente una casa que latió el perro por allá lejos que de pronto prendieron la licuadora que están haciendo el jugo que la batidora para la torta y ahorita le traen una torta a ustedes y genial esa se maneja con supresión bajo si usted no sabe si está en alto o en bajo solamente automático pero verifique que no estén desactivados porque desactivado es que no tiene la opción muchos profes ya compraron micrófonos muchos profes ya compraron cámaras de alta muchos profes ya se hicieron al equipo si usted ya tiene el equipo y tiene un set de grabación o tiene un estudio con los cartones de huevo en las paredes o las esponjas que no dejan que el ruido vibre perfecto se lo puede dejar en desactivado yo no lo puedo hacer así la mayoría de profes estamos en la casa ¿cierto? y una recomendación especial que no tiene que ver con supresión de ruidos pero pues que es así no pidan disculpas si el perro late porque es que es su casa o sea usted se está metiendo a mi casa me queda muy difícil amigo oiga usted vino a mi casa pero yo le voy a pedir disculpas a usted por algo no en últimas tampoco lo elegimos entonces nosotros nos sonrojamos cuando pasa la niña cuando pasa mi esposa cuando pasamos que qué pena que es que ve en mi vaso que todo eso no eso es parte de la nueva realidad y al principio hubo mucho meme al principio hubo mucha llamadera de atención pero hoy es nuestra realidad yo siempre les digo de entrada en la primera clase esta es mi casa pasan las cosas que pasa una casa trato obviamente de que no pase aquí nadie es nudo por detrás ¿no? ni nada de eso pero si tenemos un perro que no le gustan mucho los otros perros tenemos un teléfono mire todo preparado todo suena entonces para ponerme a pedir disculpas por todo de pronto no hago ni clase por estar pidiendo disculpas después de que hace esto de supresión de ruidos cierra y ya él solito se actualizó para tener eso ¿bien? esa es como la actualización más importante porque el otro es subgrupos en llamadas que ya lo miramos es cuando usted inicia una llamada en Teams ¿dónde está mi Teams? cuando usted inicia una llamada en Teams esto lo tiene Zoom desde hace un rato y es una locura me gusta muchísimo estamos aquí reunidos los 100 y yo les voy a decir vamos a hacer grupos de llamadas entonces los grupos de llamadas los vamos a hacer en dos o tres grupos este de aquí arribita se llama Salas por sesión de subgrupos aquí están todos en llamadas yo pico acá y le digo si automáticamente o manual y empiezo a asignar cuántos grupos cuántas personas y le digo crear salas y ya está de esto nos toca hacerlo en vivo nos toca hacer una terapia en vivo y la podemos hacer yo creo que de hoy en ocho vamos a hacer una llamada en Teams a ver si nos sale bien para que lo vean trabajando y súper bien esta es otra actualización y la otra que se llama sondeos en clase pero de sondeos en clase la verdad es muy buena pero es para llamadas generadas desde el calendario no sirve para los equipos no lo voy a embolatar le voy a grabar un video esta semana de sondeos en clase y miramos a ver bien con eso llegamos a los cinco primeros pasos pero ojo esto es la untada no más no hemos hablado de formularios no hemos hablado de pruebas no hemos hablado de previas no hemos hablado de nada solamente hemos hablado hasta este momento de estos cinco momentos quienes vienen con nosotros desde el año pasado ya tenemos mucho más que hablar pero como nosotros empezamos año nuevo decidimos arrancar otra vez con todos ustedes que son los que vienen y en cerebrote la idea es que sábado a sábado yo les voy avisando para que nos metamos y para temas en especial siempre la primera es como el todo el siguiente taller lo vamos a hacer de llamadas para compartir pantalla como se comparte pantalla entonces para que lo tengan apuntado dios quiera que sea el otro sábado otra vez a las nueve si no el otro y les garantizo que voy a revisar la licencia y si lo podemos hacer de una vez por Teams mejor para que entren todas las personas entonces el siguiente taller es como compartir pantalla de forma exitosa Luis Fernando presente maestro y el supresor de ruidos se va a hacer sumamente importante en los próximos meses cuando se inicien las clases en alternancia porque eso va a ser en serio papá perfecto maestro estábamos grabando el tema de alternancia tuvimos que parar un momentico porque hay muchísimas preguntas por Teams pero vamos a seguir grabando en alternancia alternancia a todos nos va a tocar maestros todos vamos a llegar a un salón en donde en ese salón vamos a tener que hacer esta clase que estamos haciendo aquí y la clase para nuestros estudiantes así que este es el desayuno cómaselo muy bien y váyase lleno para que cuando le sirvan el almuerzo si se demora un poquito no se ponga triste listo vamos bien llegamos al momento cuchicuchi al momento de los regalos de querer de irnos a almorzar de irnos a tener mejor dicho todo súper bien yo no sé por qué pero a todos nosotros nos gustan los premios si hay varios premios el primer premio que les voy a dejar aquí ya le voy a echar para todos esos mensajes que me dejaron es un formulario si usted pica en ese formulario ¿qué le sale? ¿quién me puede decir qué sale en ese formulario? a ver si de casualidad le sale lo que me sale a mí ¿quiere certificarse en el taller? listo gracias señorita Vícar si usted quiere porque a muchísimas personas les gusta y aparte les vale en sus colegios y en sus universidades esa asistencia yo no puedo darle más certificados porque ni siquiera estamos en el mismo país si usted quiere un diplomita con Timmy o con Flip o conmigo o con algo que diga que está viniendo a los talleres vamos a hacer todos los sábados al final la compartida del vínculo lo va a llenar hoy y yo le voy a hacer llegar un papelito motivacional ahí no dice que usted aprendió ahí dice que usted vino y nos vio y cuando usted lo vea se va a acordar y va a ir a revisar el video y va a repasar lo que tenga de problemas ¿bien? también dice que a cuál correo le hago llegar el mensaje con el diploma y adicionalmente con cuál correo quieres hacer parte de la comunidad si no estás en la comunidad la mayoría ya estamos entonces no hay problema ¿listo? eso por ese lado y por el segundo lado por el otro lado nosotros pues en Cerebrote eso ha crecido muchísimo y ha sido muy interesante el tema tenemos una comunidad pero también pues estamos pensando yo le decía al maestro Vido el año pasado para poder seguir haciendo videos y para poder hacer de todo absolutamente de todo de todo lo que me gusta y me encanta hacer pues tendría que renunciar a mi trabajo y es muy difícil porque no puedo hacer mercado si no trabajo entonces estábamos haciendo temas como sacar unos cursos nuevos como hacer una clase en video en el que hay dos o tres o cuatro personas aquí que ya están y clases de Teams personalizadas o en grupo o nuestro curso para todos los profesores que dice cómo pasarse a clases virtuales de manera divertida el primer el primero le voy a compartir esta página porque me interesa que la miren el primer curso está nuevecito estamos en lanzamiento cuesta estos valores en en las diferentes monedas de los países es para poderse grabar ¿qué es grabarse? usted debe entender cómo funciona la luz cómo funciona el sonido y cómo puede funcionar para que empiece a dejar clases grabadas si se quiere ayudar ya les digo cuál es el regalo si les interesa lo pueden echar un ojo acá este es el de Teams están todas las lecciones organizadas en el orden como para el profe Juanfra usted viene aquí al curso y va a ver todas las lecciones en el orden como yo las vería cómo lo cuadraría para que aprenda a manejar Teams y lo tenga bien ¿sí? y el tercero que es gratuito este también vale 24 dólares y el tercero que es gratuito es este cómo mudar clases a la virtualidad abrimos para regalar 2000 cupos ya se reventó hace rato pero lo vamos a seguir dejando abierto es totalmente gratis y usted simplemente viene y dice qué es lo que debemos tener en cuenta para hacer una clase virtual ¿listo? este es gratis en los otros dos cursos en el de cómo manejar Teams y en el de cómo hacer videos esta semana vamos a empezar a hacer reuniones presenciales con esos cursos cuando usted los compra se gana dos reuniones presenciales conmigo para todas las dudas preguntas inquietudes y comentarios entonces en este momento si usted puede o desea adquirir alguno de los cursos ya no va a ser la reunión en grupo como las hacemos cuando compran esos cursos día 5 día 6 día 7 sino conmigo directo entonces usted me compra el curso y agendamos una hora y media para que todas las preguntas que tenga me las deje saber y con mucho gusto nos sentamos los dos y yo le puedo ayudar a preparar inclusive su clase que es uno de los sueños que tengo empezar a ir a los salones simplemente si lo quiere adquirir no hay ningún compromiso igual los talleres siguen siendo gratis sin problema es picar acá ahí le sale cuál es el temario que están por ver acá está bien y aquí usted selecciona la moneda de su país es un único pago y le queda de por vida inclusive lo puede compartir con algún compañero si quiere viene acá y le dice pagar usted elige la moneda y después de la moneda usted paga y no hay problema a nosotros nos llega un porcentaje de eso si lo quieren tomar si no no hay ningún problema pero estamos buscando también cómo generar nuevas alternativas para poder seguir metidos en este cuento porque sé que les hacemos falta y ustedes nos hicieron muchísima falta ahorita entonces cuál es el regalo que vamos a ver todas las personas que compren después de este taller o sea hoy van a tener personalizada mejor dicho usted no está comprando el curso usted está comprando casi que la reunión personalizada para todas las dudas que tenga y sirve sirve porque las que hemos hecho sirve en una hora y media sin tanta chachara sin presentación ni nada sino oiga preguntas y respuestas a ver venga en una hora y media sacamos todo y si quedan dudas hacemos otra versión puede tener hasta dos reuniones personalizadas conmigo y ya en los horarios que a usted le sirva ya no en los que me sirva entonces usted me dice yo tengo clase en la mañana usted puede un martes en la tarde yo miro la agenda lo miramos y lo podemos hacer bien lo voy a escribir acá regalo dos asesorías con las personas que compren algún curso y ya está el otro es gratis no hay problema ahora sí vamos a leer que nos dicen por acá vamos a dejar hasta aquí la grabación de este taller todo lo que digan de aquí en adelante lo sabrá el Espíritu Santo nadie más porque esto se pierde entonces pueden hablar ahora sí de los secretarios y lo que sea espérenme un momentico detener la grabación de los secretarios